Hola, qué tal, cómo les va, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, señoras y señores, qué gusto saludarles, aquí estamos a través de Nelson Rubio Sport, directamente desde la Glencoe High School, para llevarles a ustedes el partido entre los chicos de Glencoe y los chicos de Belmore, Belmore contra Glencoe, partido que se va a dar de cuarto de final, recuerde que llegamos a través de, a nombre de Héctor Maltés de Millennium Toyota, Millennium Toyota y Héctor Maltés, para mayor información, puede contactarse al sitio, 516-610-7494, si usted quiere comprar un carro, vaya a Millennium Toyota y hable con Héctor Maltés, para el tema de financiamiento, su crédito y muchas cosas más, toda la información puede llamar a Héctor Maltés de Millennium Toyota, al 516-610-7494, sí señor, Héctor Maltés y Millennium Toyota de Hempster, todo listo, aquí estamos directamente de la Glencoe High School, para llevarles a ustedes lo que va a ser el partido, esta noche los chicos de Glencoe juegan de rojo, el equipo de Belmore lo hace de blanco, sí señor, así es de que allí, todo listo, pronto, preparado para lo que va a ser el comienzo del partido, nosotros estamos para llevarles todos los detalles correspondientes, así forma, el conjunto de Belmore, que aparece con Antonino Enzimeca, con el número 1, con la número 2, con la número 2, con la número 5, Joshua Platt, con la número 6, Christian Maltés, número 6, Christian Maltés, con la número 7, Brandon Savillon, número 8, para Jacot Darigo, marcó un gol la semana anterior, frente al equipo de Long Beach, Darigo, número 8, con la número 9, Dylan Carter, con la número 15, Jaden, con la número 21, Kevin Hyper, con la número 22, el jugador Gelman, y con la número 23, Princeton Torres, aquí están los 11 iniciales de el conjunto blanco del equipo de Belmore, JFK, sí señor, esta es la formación, acá también tenemos el roster, como aparecerán los chicos de el conjunto de Glencoe, que aparece con Alvarado, Dylan, con la número 23, el jugador Edwin Alvarado, con la número 2, Gabriel Alvarado, con la número 27, y Andrade Frank, con la número 25, uno de los arqueros, con el número 30, es Calderón Kiley, Javier Escobar, con la número 15, 28, para Héctor Flores, la 5, para Flores Jordan, para 16, para el jugador David Girón, la 8, para Michael González, Graziosi, Stett Eaton, con la número 7, el arquero es Brian Hernández, con la número 1, o uno de los porteros, también está Christopher Hernández, con la número 29, y Hernández Daniel, con la número 24, Henry Hernández, con la número 19, y el jugador Landry Usdick, con la número 4, Lizárraga Javier, con la número 21, Martínez Kevin, con la 20, Méndez Erasmo, con la número 17, y Moradel José, con la número 29, Morata Vincent, con la número 6, Musante Mitchell, número 1, Oliver Adrian, con la número 22, Paridis Nicolás, con la número 14, y Rivas Luis, con la número 18. Alvarado, muy bien, ahí es Alvarado, con la número 2, número 27, Gabriel Alvarado, número 25, Frank Andrade, vamos a escuchar, número 5, Jordan Flores, número 16, Davey Girón, número 8, Michael González, número 7, Ethan Graziosi, número 1, Brian Hernández, número 19, Henry Hernández, número 12, José Rumi Pamba, número 23, Londale Wheeler, Ladies and gentlemen, if you could please rise and turn your attention towards the flag. Ladies and gentlemen, if you could please rise and turn your attention towards the flag. If you could please rise and turn your attention towards the flag, the captain of the canal of this port, you could surely reach and run your attention towards the flag. Thank you. Hear that now, you'd instead no province, you could please raise and talk as you in your why the sea… know what I said? Para that, Sean says, Neil, we should balance the flag, we could say something throughout the flag, we can't claim that goodbye to Mount Romania, according to the flag and our flag star-sextended flag, Prestij-se ли for the flag of the flag are 1961, Gracias. Gracias. Así es de que vamos a ver, partido de cuartos de final, el equipo de Belmore que viene de ganar por 2 a 0 la semana anterior, así es de que vamos a ver qué acontece en este compromiso de cuartos de final. Señoras y señores, parece que acabamos a tener un poquito de dificultad con la señal, estamos en una zona, no sé, como que nuestro sistema desconoce. Pero bueno, vamos a hacer todo lo humanamente posible para llevarles el partido, con las disculpas del caso, si por ahí hay alguna interrupción en la señal estaremos tratando de llevarles todo el desarrollo del encuentro. Por ahí están los protagonistas, el equipo de Glencoe que lo hace de rojo totalmente, número blancos, el cuadro blanco es el equipo de Belmore. Ahí está el saludo de los protagonistas, sí señor, que no le digan, que no le cuenten porque a lo mejor le mienten. Saludos para Humberto Maldonado, para Franklin Escobar, para José Sui, Giovanni Funes, para Frank Escobar, Omar Mata, saludo, gracias por la conexión. Bienvenidos, aquí están los chicos haciendo su porra allí para que comience el partido, para que ruede la pelota, reiteramos. Ahí está entonces. Gracias. Gracias. Va quedando poco, muy bien, muy bien amigos, va quedando poco para el arranque del partido, se va a poner la pelota de la bomba central. Estábamos ahí un poquito sin audio porque había música de fondo, no queremos que nos interrumpan, que nos corte la transmisión también por ese motivo. Así es de que acá estamos para llevarles a ustedes el arranque del partido, se mueve la pelota, ya juegan los chicos de Belmore y el equipo de Glencoe que viene manejando la pelota del fondo en la salida por el costado. Izquierdo, zaguero central por izquierda, levantando el pelotazo, balona arriba, ya viene cortando la zona baja, aquí viene insistiendo por el sector derecho. Llega para marcar muy bien el jugador Joshua Pratt que se cruzaba, el balón que viene al costado, aparecía muy bien llegando Gelman para cerrar en esa jugada lateral que va a cobrar el conjunto de Belmore. Aquí está poniendo esa pelota en circulación, balona arriba, viene quedando por abajo, insistía en el medio sector para tenerla el jugador Arrigo. El balón que va quedando en la bomba central ahora por parte del equipo rojo, el equipo de Glencoe que marejaba el balón en esa zona del campo. Aparecía en ese sector para jugar por aquel costado, atención, allí está llegando largo el envío, no le dio alcance y esta se pierde por un costado para lanzamiento de manos. A poner en circulación esa pelota, ahí se prepara para jugar servicio que va a poner en circulación. En circulación el conjunto rojo de Glencoe, balón arriba, el cabezazo estaba tocando de cabeza el esférico, el jugador Itan Griasiosi. La pelota que abandonó por un costado para lanzamiento de manos a favor del conjunto blanco. Aquí están los chicos de Belmore metiendo el pelotazo, balón arriba, ya viene rescatando el esférico. La pelota que va quedando salta y gana muy bien. Ahí con golpe de cabeza aparecía Frank Andrade, número 25. Le va quedando ahora en la bomba central, el trazo es largo, la apertura por izquierda. Aquí viene para meter el servicio, atención, cuidado, se cruza y viene tocando la pelota. Balón que queda, le pegó en la mano a Darrigo, tiro libre, dice el árbitro, a favor del conjunto de Glencoe. A poner en circulación la pelota, allí el número 8 va a ser el encargado, Michael González. Ahí está González para pegarle a la pelota, viene González, toca largo pelotazo al área, balón arriba. La pelota en elevación, salta y buscan de cabeza, saca a la zona baja. Le va a quedar al mismo González que le puede dar atención, mete el zapatazo, cuidado. El guardamecta que se queda con la pelota, Antonino Simeca. Ahí está quedándose con el esférico, le contamos también la tripleta referida. Stephen Hartsman es el árbitro central, Randy Geyer y Jackson Silver son los asistentes de las bandas. Aquí está metiendo la pelota, balón que va quedando por afuera, la tiene Sabillón. Le tocaron la pelota a Sabillón y es lateral que corresponde al conjunto de Glencoe, perdón, al equipo de Belmore que va a poner en movimiento esa pelota. Ahí se para para cobrar el esférico. Estamos en la parte de inicio del partido con el marcador, 0 a 0 la pelota que va cayendo arriba al área. El cabezazo aquí viene para tocar ahora, largo por aquel costado. Atención, allá se viene para meter la pelota en los chicos del cuadro de Glencoe. Largo pelotazo, va a llegar Antonino Simeca para sacar de pierna derecha la pelota que va arriba, señoras y señores. Ahí está para buscar el esférico, balón que va quedando al área, viene para jugar desde el fondo a cobrar. Ahí se prepara para meter ese esférico, atención. Ahí está buscando la pelota, servicio que va quedando en el medio campo, ya insisten. Jaden, aquí está saliendo el conjunto de Glencoe que busca en territorio contrario. Hay pelota que va metiéndose en la bomba central en el medio campo, va corriéndola. Allá se percibe bien el jugador Gabriel Alvarado que insistía a la pelota que va a venir al área. Aquí está el toque, se cruza muy bien, va a llegar a marcar, a hacer la cobertura. La pelota estaba llegando, cerrando, buscando balón en esa zona. Jaden, aquí está buscando atención, llegaba también Maltés Cristian por el esférico. La pelota que queda servida. Largo trazo para que venga a buscarla en ese sector. Aquí está jugando pelota por aquel costado. Ahí está enganchando en el medio campo, la tiene ahora el conjunto rojo de Glencoe. Le va a dar pelota larga, larga, va a salir el arquero Antonino Zimeca para buscar esa pelota. Atención. Ahí se prepara para poner en circulación el esférico. A cobrar desde el fondo, a poner en circulación el balón, el guardameta. Aquí se va metiendo el trazo, la pelota que viene jugando ya por esta zona, insiste, de cabeza. Va quedando en el medio campo, aquí la viene teniendo ahora por ese sector. Conduce la pelota que queda, rechaza por aquel costado. Se viene filtrando el balón. Allí está el jugador Joshua Platt que la buscaba. Aparecía Joshua tocando el esférico. La pelota que queda, atención, el cabezazo en el medio. Va insistiendo, trataba de llegar de cabeza. Allí el 14 se viene fuera de lugar. Banderol en alto, sí señor, lo sorprendieron. En posición adelantada. A cobrar ese esférico, a poner en movimiento la pelota. Ahí está para pegarle. Vamos a ver, estamos en la parte de inicio, parte primera del partido. A buscar lanzamiento libre. Allá se prepara para sacar el conjunto de los chicos de Belmore. Vamos a ver, 0 a 0 el partido. A prolongar ese balón. Va a venir de pierna derecha, trazo largo. Balón al área, buscando allí Maltés. La bajó Maltés, le quedaba la pelota entre dos. Va a salir el guardameta para quedarse con la pelota. Ahí está el cancerbero para jugar desde el fondo a sacar ese balón. Servicio que va a venir quedando por aquel costado. Atención, a prolongar de pierna derecha. Balón en elevación. Va a quedar en el medio campo. Aquí está insistiendo. Ganó de cabeza. Muy bien. Aparecía Preston Torres. Ganando el esférico. Pelota por arriba. Se viene buscando la Sabillón. Ahí está Sabillón que va insistiendo. Ay, pelota larga para que la vaya a correr. ¿Quién aparece? Maltés por aquel costado. Ahí estaba llegando por esa pelota. Atención, se va perdida por la racha final. Saque de puerta, dice el árbitro, que es un lanzamiento de arco que van a cobrar. A poner en circulación ese balón. A cobrar desde el fondo. Está rica la tarde. Está rico el clima para jugar al fútbol nublado. Ojalá que no haya lluvia. Aparentemente no pinten el radar, pero como a veces se vienen algunos chaparrazos. Ahí está Maltés que buscaba. Ganó de cabeza el jugador número 17. Méndez que tocaba ese balón. Aquí se viene la contra para insistir por aquel costado. La viene buscando ya de primera. Largo. Para que saque el guardamecta. Poder en circulación la pelota. Ahí está el cáncer. Vero para jugar. Mete el pelotazo. Balón largo para que la venga a buscar. El arquero Hernández. Brian que sacó. Aquí le va a quedar González. Que la tocaba Michael González. Pelota que va a bajar en el medio sector. El número 5, Flores Jordan. Ahí estaba Jordan Flores. Revienta por aquel costado. Largo el envío que estaba haciendo el jugador Kevin Hallberg. Pelota que va al costado para lanzamiento lateral. A poner en circulación de manos. Los chicos de Glencoe. Atención. Ahí viene para jugar esa pelota. Recuerde Héctor Maltés de Millenium Toyota. Si usted necesita un carro. Vaya a Millenium Toyota de Hempstead. Ahí lo van a atender. Como usted se lo merece. Para mayor información. Puede hablar con Héctor Maltés al 516-610-7494. Sigue. Hable con el señor Héctor Maltés. Ahí está tocando la pelota. Preston Torres que buscaba por el costado izquierdo. Balón hacia el medio. Insistía por afuera. Allí Jacob que metía la pierna. Balón largo para que venga a buscar. A controlar. Allá de cabeza. Gana bien por arriba. Levantándose el zaguero. Gelman que ganaba la pelota. Se viene la contra. Juega el conjunto de Glencoe. Abre la cancha por el costado. Metió el centro. Va a venir el rechazo. Cuidado. Se confundía en el fondo para tocar ese balón. Ahí la zona baja aparecía. Limpiando la zona. Joshua Platt. El balón que va a cobrarse. Lanzamiento lateral. Insiste el rojo. Insiste Glencoe. Hay pelota que va a cobrarse. En lanzamiento de manos. A poner en circulación ese esférico. Saludos. Para los amigos que se conectan con nosotros. Muchas gracias. Bayron Bravo. A Jorge Reyes. Gracias por la conexión. Ahí viene teniendo el esférico. Pelota que queda en el medio. Cuidado que le van a dar. Frontal del área. Quedó un jugador caído. La pelota se viene por el sector de la izquierda. Se pierde. No. Sí se fue el balón. Abandonó. Y es lateral. Que ya juegan rápidamente. La viene a correr. Aquí se viene la contratención. Insiste. Platt que la va llevando. Jochoa que va a meter el balón. Saca entre medio dos. Cuidado. Quien lo acompaña. Acerca tiene a Sevillón. Préste la Jochoa. Apertura para Sevillón. No le dio alcance. Va a Sevillón. Allá se viene el siete. Ingresa por aquel costado. Atención. Allí está. Buscando esa pelota. Brandon Savillón. El balón se fue por la raya final. Para convertirse en saque de arco. Dice el referí. Señoras y señores. Saque de portería. Están soltándose los equipos. Están llegando. Están buscando el arco al versario. Los protagonistas. Ahí se prepara para buscar ese balón. Va insistiendo. Por aquel costado. Pelota arriba. La tiene. Larga para que cobre. Ahora lanzamiento en aquel sector. Se va a poner en movimiento la pelota. Seguimos en la parte primera del partido. Marcador. Está el compromiso. Señoras y señores. Aquí está. Hoy los han mandado a la tribuna. Lejos. Nos tienen castigados. Nos dejaron cerca en el field. Dicen que por protegernos de un golpe. Eso se les agradece. A unas personas de la tercera edad como nosotros. Ya. No pueden golpear. Pelota que va quedando. Balón arriba. Para que venga a correrla por aquel costado. El jugador del equipo de Glencoe. Pero tenemos. Bastante. Lejos. Y aparte también. Los chicos están al frente. Los bancos de suplente. O sea que. En ese punto. Si. Quedamos mal. Aquí viene para jugar esa pelota. Balón largo. Que viene para tocar en aquel costado. A poner en circulación. Y es la ubicación que nos dieron. No la elegimos nosotros. Atención. Aquí viene para sacar esa pelota. Pero también nos dieron una zona VIP. Acá nadie puede estar. Solo nosotros. Solo. Nelson Rubia Sports. Lugar exclusivo. Nadie más. Aquí viene para jugar esa pelota. Aquí está jugando por aquel costado. La gente del equipo de Glencoe. A manejar ese balón. Allí se viene jugando por el sector de la derecha. Trata la pelota. Vamos a ver. Recuerda. Estamos a través de Facebook. A través de YouTube. Llevándoles el partido. Insistía muy bien. El jugador número 27. Alvarado Gabriel que tocaba la pelota. Allí está González. Ahora González que va. Lo marcaba en el medio campo. Va a llegar. A buscar ese balón. Cuidado que va a venir la contra. Le va a dar. Por afuera va creciendo con balón dominado. Lo escalonan. Lo esperan. El centro que viene por abajo. El corte defensivo para mandar al córner. Ahí se estaba cruzando muy bien. El zaguero del equipo de Belmore. Para mandar esa pelota por la raya final. Para tiro de esquina. A prolongar esa pelota. Vamos a ver. Va a venir desde aquel sector. Aquí viene el envío. El rechazo. El balón que va quedando por abajo. La va a buscar. El 5. Allí la pelota. Joshua Platt. Balón que abandona. Para lanzamiento. De manos. A poner en movimiento. Los chicos de Glencox. Sí, señor. Estamos. Saludos para Josué Velázquez. Para Dani Peter. Gracias por la conexión. Allá está. Para buscar ese balón. A prolongar el esférico. En lanzamiento lateral. Los chicos de Glencox. Vamos a ver. Mete la pelota. Balón arriba. Va a salir el guardameta. Cuidado. Ahí se queda Antonio. Y no es Cimeca con el esférico. Tiene para jugar el guardameta. Abriendo la cancha. Para quien la tiene ahora. Jacob. Aquí está Jacob. Meteo el envío. Pelota que baja por el medio sector. Aparece creciendo con ella. Jaden. Aquí venía Jaden. La controla. Maltés. Tocando la pelota. Christian. Balón por abajo. Para que venga Jaden. La va prolongando Jaden. Buscaba Joshua Platt. No hizo contacto con la pelota. El balón arriba. Con golpe de cabeza. Trató de insistir. Para que venga la zona baja. Buscando ese balón. No le va a dar alcance. Al esférico se pierde. No la pudo controlar Gabriel. Allí la pelota. Alvarado. El balón se perdió para lanzamiento de manos. Al cobrar Jaden. Ahí se prepara para hacer el efectivo. Jaden Waldinger. Aquí está para cobrar esa pelota Jaden. Mete de mano. Servicio. Balón al área. Peligro. Arriba el cabezazo. Salía muy bien. Sacando el balón. Y esta se va a ir por la raya lateral. Otro lanzamiento de manos. Sector de la derecha. A favor de los chicos de Belmore. Sí, señor. Se va a cabecear. A buscar un posible rebote. Allá el espigado zaguero. Número tres en su espalda. El grandote corpulento. Para buscar esa pelota. Nicolás. Nicolás. Va a venir con el envío. Aquí está. Para poner esa pelota en circulación. Balón arriba. 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 El toque. La pelota que pegaba allí en un antebrazo. Me parecía. A la distancia. Me quedó la duda. La pelota que va jugando. Aquí viene para sacar servicio de aquel sector. A jugar la gente. Los chicos de Glenco que metía. A ver. Sacó en el pecho. Pegó. Ya vimos la reiteración. Ya vi la repetición. Y me sacó de duda. Pelota que va quedando por aquel costado. Para que la venga a correr ahora de cabeza. Se viene la contra. Insiste. El conjunto de Glenco. Atención. Pelota por abajo. Antonino Esimeca. Quedándose con la pelota. El guardameta. Mostrando tranquilidad. Seguridad abajo. A la hora de ir a atenazar el peligro. Saludos para Josué Velázquez. Decíamos para Will Sirias. Gracias por la conexión. Aquí viene la pelota en elevación. Arriba. Balón que va quedando en el pecho. En el medio campo. Va cruzando. Aquí la tiene Jacob. Viene Jacob. Va cayendo. Falta. Dice el árbitro. Cómo no. Tiro libre. Hay pelota que se va a cobrar desde la bomba central. Recuerde. Estamos a nombre de Héctor Maltex de Millenium Toyota. Millenium Toyota de Hempstead. Y Héctor Maltex lo van a ayudar para que usted llegue caminando y salga manejando en un carro nuevo espectacular. Con todas las comodidades. Vaya Millenium Toyota de Hempstead. Hable con Héctor Maltex al 5.16. Aquí está. 6, 10, 7, 4, 9, 4. La pelota que va quedando. El rechazo. Balón arriba. Buscaba el capitán. Se la van robando. Aparece muy bien. El remate por arriba. Le pegó Jacob de media distancia. Balón se fue arriba. Esa pelotazo se fue sobre el arco. Saludos para el amigo de PlaySport USA. Gracias por la conexión. Tiro de portería que se va a cobrar a meter esa pelota. Balón que viene para sacar desde el fondo. Ahí está. Buen marco de público en los graderíos. En uno de los costados. Allí está para buscar esa pelota. Atención. Viene el servicio. Balón arriba. Aquí está saltando y ganando. De cabeza parecía Preston Torres. Tocando el balón. La mandó al costado. Lateral que va a poner en circulación. Se prepara para meter esa pelota. El balón arriba. Ya viene para sacar desde el fondo. Revienta a Nicolaos. Balón para Savillon. Aquí está Savillon que la va corriendo. Viene jugando el esférico. Allí aparecía muy bien Brandon Savillon. Venía tocando la pelota. Buscaba el acompañamiento. Lo pudo para Jaden. No da alcance a la pelota. Llega para marcar desde el fondo. Llegaba Preston Torres. Tiro libre. Hay balón que se va a cobrar ahora. En jugada estacionaria. Ya viene jugando por abajo. Tranquilo. Dice el árbitro que la pelota venía rodando. Póngala quieta. Póngala lenta. Muchas gracias. Play Sport. Compartido. Dice. Saludos para Lauren Goodman. Para Erika Costa. Para todos ustedes. Muchas gracias por la conexión. Allá está. Buscando el esférico. Atención. El esférico que viene hacia el medio campo. La pelota. Aquí va llevándola. El conjunto. Aparece Dylan Alvarado. Que buscaba número 23 en su espalda. Sigue favoreciendo al equipo de Klinko. A poner en movimiento ese balón. Los chicos de rojo. Lanzamiento lateral. Allá se viene para cobrar esa pelota. Sí, señora. Meter de manos. Servicio. Balón arriba. De cabeza. Insiste. Tocó. Allá la tiene Dylan. Que juega. Allí está tocando la pelota. Dylan Alvarado. Con el servicio pasado. Largo se va a ir el esférico. Por la raya final para saque de portería. Lanzamiento de arco. A poner esa pelota en circulación. Ahí se prepara para cobrar lanzamiento de portería. Señoras y señores. Vamos a ver desde el fondo. El guardameta. Aquí viene sacando. Antonino Zimeca. Pelota arriba. Saltaba. La tiene Maltés. Que ganó de cabeza. Cristian. Allí lo acompañaba muy bien. Y tocó también la pelota. El chico número 24. Que llegaba. Daniel Kessler. Aparecía Kessler. Va a llegar a la pelota. Para sacar. Tenía aquel sector. Balón hacia arriba. Aquí viene para jugar a una. Por arriba. ¿A quién la va a correr la pelea? Allí estaba llegando. Por parte del conjunto de. El cuadro de los chicos de Belmore. Ahí se va a poner el movimiento. La pelota en jugada estacionaria. Balón parado. Va a llegar González. Para pegarle al esférico. Atentos. Cuando se ensucien un poquito los números de. De Belmore. Quiero ver. Voy a ver la mancha oscura. Nada más en la espalda. Aquí está. Para buscar esa pelota. Balón que revinta. Y de aquel costado ya se había ido el balón. Allá estaba llegando. Maltés pidiendo la pelota en aquella zona. Estamos en la parte inicial del partido. Con el marcador. Está 0 a 0. Esta cancha no es pasto artificial. Es natural. Allí está. Para buscar de manos. El envío. Balón hacia arriba. La viene jugando. Saca muy bien la zona baja. Pelota que va a venir. Banderol en alto. Fuera de lugar. Esto ya no cuenta. Estaba en posición adelantada. Y es balón que se va a poner en circulación. En ese sector del campo. Allí se prepara para cobrar. Balón que corresponde. En saque. O en tiro libre. Indirecto. Recuerda. Estamos en partido de cuarto de final. En esta ronda de playoff. De cuarto de final. La semana anterior. El viernes. Para ser más exactos. Los chicos de blanco. El equipo de Belmore. Le ganó al Long Beach. Aquí viene para meter esa pelota. Balón hacia arriba. Largo trazo. Balón pasado. Profundo el cabezazo. Viene tocando la baja. En el medio. Aparecía Maltés. Para jugar. Allá la devolución. Le va quedando ahora. Para que la tenga. Allí en corto. Se venía filtrando. De primera. Max Brodberg. Que buscaba. Max allí. Con la pelota. Atención. El balón que viene quedando. Aquí se viene. Insistiendo por afuera. Va picando. Se frena muy bien. En el medio campo. Apareció. Recortando y llevando la pelota. El jugador. Christopher Hernández. Que aparecía. Le va a quedar ahora tranquilamente para Gabriel Alvarado. Aquí está Alvarado. Gaby Alvarado. Y la pelota. Ya lo va marcando. Y le saca el balón. Recuperó Maltés. Que tocó el balón. Aquí la filtró larga. El envío que va. La baja con la pierna derecha. Le sacan el esférico lateral. Que se va a cobrar. De manos. Para poder en circulación esa pelota. Saludos para Ernesto Anaya. Para Ronnie Jasmine Junior. Saludos. Allá está buscando esa pelota. Para Henry Hernández. Gracias. Ahí lateral que se va a cobrar. Lanzamiento. De. Atención. Aquí está. Para cobrar esa pelota. Lanzamiento. Juego de estacionaria. Ahí se va a producir. Modificación. Abandona Max. Casa K9. Viene jugando. La pelota para buscar a Maltés. Muy largo el envío. Allá viene para sacar por abajo. La tiene a una. El jugador número 24 en su espalda. Que estaba insistiendo. Daniel Kessler. Ahí estaba Kessler. Que buscaba ese balón. Pelota arriba. Viene para saltar. Aquí está insistiendo. Maltés. Reventó la pelota. Christian en el medio campo. Atención. Le viene quedando. Por aquel sector. Va a llegar a la marca. Allá se va buscando el esférico. El número 3 en su espalda. Para buscar esa pelota. Cuidado que se venía. Por la raya final. Para tiro de esquina. Que va a cobrarse. Hoy es lanzamiento lateral. No alcancé a ver. Deje ver. Saque. A favor del conjunto. A poner en movimiento. Señoras y señores. Es tiro de esquina. A favor del equipo de Glenco. Se está reportando el número 14. Chico de la melena. Larga. El equipo de Glenco. A trabajar. Perodis. Nicolás. Aquí viene jugando. La pelota que va quedando por afuera. Va a insistir. Por este sector la tiene tranquilamente en el medio campo. Va a pegarle el 7. Que busca la pelota. Servicio entre líneas. Cuidado el guardameta. Esimeca. Para quedarse con el esférico. Para jugar ese balón. Atención. Muchas gracias. Anaya. Saludos. A los amigos que están conectados con nosotros. Gracias por la sintonía. Agastamos el balón que viene quedando por el medio. La va controlando González. Lo va marcando allí también Daniel Kessler. Se le cruzaba Kessler. Ya viene jugando Alvarado por aquel sector para tener la pelota. Cruza entre líneas el balón que viene más al medio para Gabriel Alvarado. Ahora que se entra. Mete trazo largo. Corta la zona baja. No pudo bajarla allí en ese sector. El jugador Preston Torres. Y la pelota abandona por el costado. Saludos para Juan Carlos Machuca. Gracias por la conexión. Hay balón que viene a jugar. El rechazo. Aquí está sacando el esférico. Pelota hacia arriba. La viene a correr ahora. Cuidado. Insiste. Por abajo. Llegaba para tocarla. Viene a buscarla Kessler. Aparecía muy bien Daniel Kessler. Allá está buscando la pelota. Servicio que buscaba Perodis. Nicolás número 14 en su espalda. Los chicos de rojo. Va reventando el balón. Ay, pelota que se va a cobrar a favor del conjunto de Belmore. 0 a 0. Etapa de inicio. Parte primera del partido. Estamos. Le están quedando 17 minutos a esta primera mitad del encuentro. Aquí el cronómetro es de arriba hacia abajo. Del 40 al 1. Como comenzó la MLS en su momento. Del 45 hacia abajo. Y quitaron eso. Lo cambiaron. También quitaron los famosos shootouts. Aquí está para buscar esa pelota. Balón que viene quedando. Por aquel sector va a llegar. La zona baja revienta. No quiere complicarse. Allí el jugador Jordan Flores la sacó para que venga a buscarla. En aquel costado aparecía muy bien insistiendo. Allá se viene para... Va a ingresar nuevamente. Reingresar el 9. Max. Brother. Allí está reportándose Max. Y va a abandonar el número 13. A descansar Richard. Richard y Polity. Ahí está saliendo Richard y Polity. Se reportó Max. Pelota que va quedando para Daniel Kessler. La va bajando Kessler. El balón que queda por aquel costado para que cheque a buscar esa pelota. Kevin Huppert. Allá se prepara para cobrar Kevin. Va a ser el encargado. Número 21. Ahí va Savillon. Y va a salir Jacob. A ver. Está abandonando Max. Y reingresó Savillon. Atención. Aquí es a la rápida. Uno entra, otro sale. Y si no le parece al coach, lo vuelve a sacar. Ay, pelota que queda por aquel costado. Atención. Pero lo bueno es que no anda nadie reclamando. Eso es... Es tranquilo. Ay, pelota que va a meter de manos. Allá se prepara para jugar ese balón. Lanzamiento. Viene para meter la pelota. Servicio. Balón arriba. Ganaba de cabeza. Se va perdiendo por la raya final para convertirse en tiro de esquina. A hacerlo en efectivo. Va a llegar desde aquel costado. A poner el movimiento el esférico. Jaden va a ser el encargado, me parece. Desde la zona de la derecha. Para meter el centro. Se puede venir. La apertura. El centro que va. Buscan de cabeza el balón que queda. Le va a quedar nuevamente de manos. La pone al área. Pelota arriba. Manotazo del arquero que la dejaba suelta. Complementa. Aquí está. La zona baja para buscar la pelota. Le quedaba a Jacob. Se complicaron. Entregaron el balón. Y aquí se viene la contra. Llegó Kessler para reponerse. La tiene Perodes. Nicolás. El balón largo para que cruce. Muy bien. Hay falta sobre Nicolás. Tiro libre. Lo bajaron. Al de la melena. Saludos para Manuel González. Saludos para Puchis Junior Hernández. Hay balón que va a cobrarse. Aquí viene para meter esa pelota. Balón arriba. Salta el zaguero. Para controlar. Allá se prepara para meter el esférico. Atención. Estamos en la parte de inicio. Va jugando la pelota por afuera. Aquí se viene para meter servicio por abajo. La tiene Jacob de Arrigo. Aquí está Jacob. Que marcó un golazo el viernes. Lo pude ver de pierna derecha. Subliminal. El remate. El balón que va quedando. La tiene a una. De primera. Metí el esférico. Jaden. Ahí está jugando. Nicolás Perodes. Que tocaba la pelota. Corta muy bien. En el medio. Ahí está llegando a la marca. Maltés. Que aparecía. Cristian. Haciendo la cobertura. El hombre de relevo. Elizabeth Campos. Dice el esgo. Cristian Maltés. Atención. Saludos. Para los amigos que están en la sintonía. Gracias. Por conectarse. Hay pelotas que van a meter. De manos. Allá está para cobrar. No, no es Maltés. El que va a cobrar. Se viene para meter la pelota ahora. El envío es largo. Balón hacia arriba. Aquí está sacando. La tiene ahora por ese costado. Atención. Ya descarga. Llegaba González presionando. Pelota que le va a quedar. Por aquel sector donde abría la cancha. Dilan Alvarado. Centro al área. Va a salir el arquero. Quedándose con la pelota. Antonino Cimeca. Ahí la tiene el cancerbero. El guardamecta. Para jugar esa pelota. A ver. Atención. Saludos para Ángelo Sarmiento. Pensé que era mi amigo Ángelo. Que vive en la Florida. Aquí viene para tocar esa pelota. Balón que queda. Allá la va buscando. Sabillón. La pelota para Sabillón. Para que la corra Sabillón. Le va a meter velocidad. Primero la zona baja. Para cortar. Aquí se viene buscando la Maltés. Cristian que la robó. Filtrabe el esférico. El balón que va a venir al costado. ¿Quién la va a bajar? Maltés que la corre. Hace la cobertura. Se para bien. La recuperó Maltés. Pero se le escapó en última instancia la pelota. A el número 6 del equipo de Belmore. 0 a 0 el partido. Señoras y señores. Ahí se prepara para buscar esa pelota. La verdad que estoy cómodo acá en este sitio donde me han mandado. Una almohada me hace falta para el respaldo nomás. Aquí se viene. Para poner esa pelota en circulación. La tiene por el costado. Aquí la va teniendo Jaden. Descarga por el medio. Trató de llevarla. Allí en esa zona aparecía Joshua Platt. El balón que queda. Marca a Maltés. Cristian que mete el cuerpo. Hace la pausa. El balón que viene a sacar desde el fondo. Preston Torres que mete el pelotazo. Balón arriba. Trataba de bajarla Jaden. Le va quedando ahora al conjunto de... Aparece Maltés rechazando la pelota. Mandándola al costado para el lateral. Saludo para Dennis Rodríguez. Muchas gracias por la conexión. Ahí se viene para meter de manos. Vamos a cobrar el jugador González. Número 8 en su espalda. Para meter el chico del conjunto de Glenco. Que ya lo hacen rápidamente. Va a llegar Nicolás Perodis. Número 14. Tiene larga cabellera. Perodis. Balón hacia arriba. La viene jugando por ese costado. Atención. Aquí viene el remate. Tranquilo para Civeca. Que la busca el guardameta para quedarse con el balón. Saludos a Franklin Escobar. A todos ustedes. Muchas gracias por la conexión. Compártale. Dele like. Opine. Comente. Para así tener interacción con ustedes. Leerlo de a poco. Aquí viene el esférico. Saltaba a Perodis. Balón que va a buscar. Joshua Platt. Le quedó Joshua Banderol en alto. Allá se viene la contratención a las manos del guardameta. Que se queda con el esférico. Tranquilamente para jugar. Desde el fondo. El cancerbero. Que ya ponía en circulación esa pelota. Ahí está jugando Hernández que sacaba pelota arriba. La tiene aún en esa zona del campo. Seguimos con el partido. Señoras y señores. Vamos a ver. Aquí está bajándola. Preston Torres. El balón para Jaden. La prolonga Jaden. Pelota que va a quedar para quien insiste de primera. Kassler que metía el servicio. Balón hacia arriba. Viene ganando de cabeza. Se reponía muy bien en el fondo para ganar. Gelman. Ahí está buscando la Maltés. Falta de Maltés. Pierna alta. Dice el árbitro. Tiro libre. A cobrar esa pelota. Atención. Saludos para Erika Acosta. Manzanares. Saludos campeón. Dice saludos. Hay balón que va a cobrarse. Aquí viene con el zapatazo. Balón arriba. Largo. Viene buscando allá por aquella zona lateral que va a cobrar. No pudo conectarla bien. Gelman. O el jugador Kevin. Número 21. Buscaba la pelota. Va a venir el envío de manos. Sector izquierdo para cobrar ese balón. Ahí se prepara para poner en circulación esa pelota. Se sigue dando las modificaciones. Va a reingresar el 13. Richard Hipóliti. Aquí va el servicio. Balón arriba. Se juega por la última raya para saque de Arco. Que se va a cobrar. Atención. Saludo para mis amigos de Stuart Weisman. Ay. Cuando estoy trabajando me están escribiendo. Pero así hay que ser uno con los amigos. Pelota que va a cobrarse desde el fondo. Señoras y señores. Le van quedando nueve minutos y monedas. A esta parte primera. 0 a 0 el marcador. La tocaba Preston Torres. Viene saliendo desde el fondo ahora. El jugador número 3 en su espalda. Que salía con la pelota. Allí aparecía Lockton para sacar balón largo. La viene a buscar Jaden. Aquí se viene. Cuidado que le va a dar Richard Hipóliti. El toque de zurda se acomoda. Viene Richard. Pégale Richard. Pégale Richard. Encare Richard. La pelota de Taco saca la zona baja. Le viene quedando a Jacob. Darigo. Pelota hacia arriba. Va a insistir ahora para buscarla. Sabillón lo marca. Paró. Y aquí viene Sabillón dejando marcas. Mete el cuerpo. Mete la bocha. La pelota que va quedando por aquel costado. Para que venga insistiendo. El balón ahora ya la recuperó el chico. Los jugadores del conjunto de Klenkot. Ahí dejaba el balón dividido. En el medio. El 10. El 10. Que tocaba ir al jugador Dorian Fork. Aparece ahora para jugar. Largo el envío. Va a sacar desde el medio campo. Va a llegar a la marca Dorian. Ahí estaba presionando el número 10. Y a esa tensión viene Nicolás Peróis. Metiendo el pelotazo. Marca muy bien. Preston Torres que ganó elegantemente. Recuperó la pelota. Aquí va metiendo el envío. Trazo largo. La va a correr Richard Hipóliti. Va a llegar Richard. Primero el arquero. Para quedarse con la pelota. El Cáncerbero Hernández. Ahí está para sacar desde el fondo. A meter ese balón. Ya va a jugar desde aquel costado. Para sacar la pelota. El Cáncerbero Hernández. Que ya mete balón hacia arriba. Aquí viene jugando por esa zona. Seguimos con el partido. Saludos para Humberto Maldonado. Para Dani Pereira. José Ventura. Gracias. El arquitecto. El amigo Chanfle. Con todos sus conocimientos y sabiduría. Me explicó paso a paso. Con sus poderes mágicos. Acompañado de sus muletas. Me ayudó para armar el canopi. La casita el domingo allá en Brenwood. Aquí viene para jugar esa pelota. Atención. Viene el toque que va buscando ahora por este costado. A propósito de Chanfle. Y Rayo lo van a tener un torneo benéfico el domingo. Allí en Brenwood. Así es de que la invitación. A alguno de los equipos. A la gente para que se desita. Para que asistan. Dice un saludos para Rodríguez. Gracias por la conexión. Balón hacia arriba. Aquí está el toque. La pelota que va quedando en el medio. La tiene ahora en este sector. El jugador Alvarado. Dilan que tocó. Pelotazo largo. Que metía de primera intención. Allí Gabriel Alvarado. El número 27. Recortó. Le va quedando a Dilan. Pelota por abajo. Cuidado. Se va a venir la contra. Salió el arquero. Salió el arquero. El toque. Viene el guardamete Zimeca. Y el complemento de su compañero. Rechazándole la pelota y reventándole en un adversario. Insiste. Busca. Llegan los chicos de Glenco. Se pone motivo. Se pone bueno el partido. Señoras y señores. Aquí está. Balón que va a poner en movimiento. En saque de costado. A favor de Belmore. Aquí viene jugando esa pelota. Balón hacia arriba. Va descargando. A echar a la baja en el medio campo. Sabillón. La tiene. Sabillón. Ahí está insistiendo. La chocó en un adversario. Le vuelve a quedar a Sabillón. Va tocando la pelota para su compañero de equipo. Con Preston Torres. La devolución. Se quedó corto. Sabillón. Sigue marcando Sabillón. Que la baja. Qué elegante. Hizo un taco. Sabillón. Aquí una jugadita casi al estilo Luka Modric. De taco. Aquí viene para jugar ahora. Balón por ese costado. Ahí se... El don Lucas. Y don Tony. Los jugadores del conjunto. Pelota que va quedando. Balón hacia arriba. Aquí se viene jugando de cabeza. Le quedaba ahora por aquel costado. Rimbaleaba. La tiene en el medio sector. Va creciendo con balón. Richard y Politi. Va Richard. 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 Que pica la pelota. La va a hacer crecer por derecha. Rebala Richard. Y el balón se pierde. Para lanzamiento. Balón que se va a poner en circulación. El lateral a favor del conjunto rojo. Marcador 0 a 0. Parte primera del partido. Recuerde. Estamos a nombre de Millenium Toyota. Millenium Toyota. Si usted va a comprar un carro. Vaya. No lo dude. No lo piense. Sí. Vaya con Héctor Maltés de Millenium Toyota en Hempstead. Ahí lo van a ayudar. Lo van a atender. Como usted se lo merece. Puede llamar al 516-610-7494. Millenium Toyota y Héctor Maltés. Aquí viene corriendo el equipo de Glenco para meter esa pelota. Atención por el costado izquierdo para filtrar el esférico. Vamos a ver la corrida. Va a meter el servicio. Balón rechazado. Se le cruza Kessler en la marca. El centro que se va perdiendo por la raya final para saque de portería. A cobrar ese balón. Ahí se prepara para meter el esférico en saque de arco. Se fue por la raya final esa pelota. Sin consecuencias. Estamos viendo la reiteración una vez más. La repetición. Un día alguien me dijo, qué reiteración. La repetición, pues. Aquí viene para jugar esa pelota. Servicio que va quedando por aquel costado. Viene entregando el esférico. Aquí está manejando el balón. En cortito la insiste. Alvarado que viene jugando con la pelota. Gabriel. Ahí se va metiendo. Gabriel tocó para que vaya. Dilan. Ahí está Dilan. Lo van a marcar. Carlos Escalona. Va a salir el arquero. El toque. La pelota. Al fondo. Gol. Y gol. De Glenco. Sí, señor. Se abrió la cuenta el marcador. Uno a cero. Salía. Zimeca parecía que tenía el control. El balón que fue al fondo de la red para poner así el marcador. Uno a cero. Señoras y señores. Es fenomenal con el remate. Lo hizo Alvarado Dilan con el toque cruzado abajo. Ahí está para poner el movimiento de esa pelota desde el medio campo. Atención. Ya juega. Uno a cero. Lo gana el conjunto de Glencoe. Viene sacando la pelota. Cuidado que se equivocan. Ahí llegaba la presión alta. La va a tener en el medio. Insiste por abajo. Viene para tocar la contra que va llevando. Ahora el rechazo en ese sector. Venía repalando en esa zona del campo. Atención para tener esa pelota por aquel costado. La viene a marcar. En la zona defensiva. Llega para ganar muy bien por aquel sector. Para recuperar la pelota. El jugador número 22. Gaben. Era la que llegaba. Gelman para sacar el esférico. A poner en circulación. Uno a cero el partido. Señoras y señores. Ahí está para cobrar lanzamiento de manos. Ya tocaron. Ah, ya está quedando la pelota. Recuperaba en el medio sector. Aparecía muy bien. Conor Branch para tocar. Pelota que viene jugando por este costado. Aquí está insistiendo. Va a llegar por abajo. La tiene ahora la presión. Aquí viene para jugar. Servicio por esta zona. Venía repalando. Se pierde el balón al costado lateral que favorece al equipo rojo. A los chicos de Glencoe. Glencoe. Atrás va a venir a marcar cuando se va a producir modificación. También en cualquier momento se duele Richard Hipólite. Allí se quedaba tocando el gemelo de la pierna izquierda. Va jugando por aquel costado. Para tener la pelota se pierde para el lanzamiento de manos. Nos estamos. 1 a 0 el partido. Lo gana el conjunto de Glencoe. Ahí está transitando con la pelota. El balón que viene por este costado. Se disputa fuerte el esférico. Llegaba buscando el balón en el medio campo. Allí el número 14, Dylan Carter, que buscaba. Aquí viene para sacar ahora. Balón al medio. Largo para que la venga a correr por esta zona. Va picando. Pasa bien el balón para que venga Richard Hipólite. Que viene la devolución. Aquí está. Se viene Jayden. Se viene Jayden. Va picando Jayden. Quien cierra. Lo llegan a marcar. El rechazo. El balón que sacan los chicos de Glencoe. Allí en esa jugada. La llevaba Jayden. Tuvo para centrar. No lo hizo. Y le robaron el balón. La baja ahora. Allá está el 23 para llevársela con el pecho. El balado. Dylan. Era así. Edina el balado que busca la pelota. Aquí viene para jugar por ese costado. Va a centrar. Atención. Le va a dar ahora. Un amaneje el esférico. Viene sacando servicio hacia atrás. Ahí se está acompañando. Vamos a ver. Parte primera. Seguimos. Le van quedando minutos y monedas al primer tiempo. Aquí descarga la pelota. Va jugando. Para su compañero de equipo. Filtra el balón largo para que la venga a correr. Ahora llega Max en la proyección. Aquí está para cobrar lanzamiento de manos. Poner el movimiento de la pelota. Va a cobrarse saque de costado. Atención a jugar en esa zona. Ahí está para proyectar el balón. Lanzamiento de balón. Balón arriba. La pelota que quedó. El salto. Cuidado el guardameta. Hernández quedándose con el esférico. Ganó por arriba. Muy bien. Ahí de cabeza. Aparecía tocando la pelota. Brandon Rabinowitz. Aquí está Rabinowitz que tocó la pelota. Brandon allá quedando por el sector de la derecha para que venga cuando se está poniendo la niebla. Está regresando. Eso nos va a dificultar un poco la visibilidad, la transmisión. No sé. Vamos a ver. Allá está para llegar ese balón. A poner en circulación lanzamiento que va a jugar. Señoras y señores, seguimos en la etapa inicial del partido. Le van quedando 30 segundos. Apúrense muchachos porque si no le va a paralizar el cronómetro. Va a sonar la chicharra. Aquí viene para meter de manos al área. Y a la pelota que va a la olla. La candela. Salió el arquero. La soltó. Allí el guardamectas quedándose con la pelota. Atención. No le gusta. Algo le dijo el arquero. Atención. Ahí está. Se calientan los ánimos. Le muestran amarilla. A jugador del equipo de Clicco. Pintado de amarillo. El número 29 que viene abandonando. Se va con cartulina amarilla. Christopher Hernández. A ver, estamos en la parte inicial del partido. Ya con tiempo para agregarse. Vamos a ver esa pelota. Desde el fondo el guardamecta para sacar. Hernández, señoras y señores. Ahí está para jugar a una. Final de la primera. Parte, señoras y señores. Marcador. Uno a cero. Lo gana Clicco. Lo pierden los chicos de Belmore. Ha finalizado. El árbitro quería adicionar un minuto. Le están diciendo de arriba que tenían problemas técnicos. En el sistema. De... El pizarrón electrónico. De... Donde está... El cronómetro. Nosotros hacemos una pausa. Y vamos a regresar para la parte complementaria. Recuerde a nombre de Héctor Maltex de Milenium Toyota. Héctor Maltex de Milenium Toyota. Puede llamarlo al... 516-610-7494. Milenium Toyota de... Hempstead. Si usted quiere comprar un carro, vaya a Milenium Toyota. Hempstead. Por eso. Mira a Milenium Toyota. Los Estados Unidos. Ajá. Best afford �. De de... Los Estados Unidos. De... Un monex. De... Cuide aparte. Ce, y quale su Fraz Heritage. De... Es... Gracias. 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 de primera va a llegar a controlar la pelota, está buscando el conjunto de los chicos de Belmore que insisten por abajo, ahí aparecía en la marca, va desparcándose, Maltes juegan con él, allá por afuera tiene aquí en la Sabillón, largo el pelotazo para que la vengan a correr, aquí está el envío, el balón que viene, llegaba Max Brother a buscar esa pelota, el balón en el medio para Sabillón, la tiene Sabillón, aquí está Sabillón, descargó el enférico por aquel costado para que se venga la contra, vamos a ver, reparte bien ahí, Silbato del árbitro, indicando que la pelota abandonó, le reclaman que no se había ido, lanzamiento que se va a poner en circulación, seguimos en la parte de complemento ya, estamos jugando el primer minuto de acción, acá viene quedando la pelota, balón por abajo, rechaza, mete a la pierna en esa zona, la pelota que se va perdiendo por la raya de costado para cobrar lanzamiento lateral, va a poner en circulación ese balón, los chicos del cuadro de Glencoe, ahí se prepara para jugar en esa zona, atención, vamos a ver, lanzamiento de manos, pelota en elevación, balón hacia arriba, aquí viene para cortar, marca muy bien y juega por ese sector del campo, rechaza de tres dedos el pase, la pelota que va a jugar en la zona media, aquí está insistiendo, balón largo, va a llegar el guardameta para quedarse con la pelota Hernández, ahí está de pierna derecha metiendo el envío, balón que viene a controlar en el medio, ya insistía, buscaba la esférica, el balón se va perdiendo para saque de costado, sí señores, estamos directamente desde la Glencoe High School, en este escenario, para llevarles este partido que estamos ya jugando la parte complementaria, vamos arribando a dos minutos de acción, aquí está la pelota, balón hacia arriba, la viene con la contra que insiste, le va a dar ahora, se le fue la pelota, está el delantero número 19, se le acabó la cancha al jugador del conjunto de Glencoe, el 19 no lo tengo en la lista, me han puesto dos números, ah no, sí está, perdón, está ese Henry Hernández el 19, pasa que tengo 2.29 también, aquí está, para buscar esa pelota, el balón que va quedando, aquí la tiene Sabillón, largo trazo, balón hacia arriba, juega por aquel costado, va entregando balón para que llegue a marcar, Preston Torres, se le fue la pelota y el lateral que va a cobrar el conjunto de Belmore, ahí está Preston Torres metiendo el envío largo de manos, para que la vache a correr en el medio sector, Maltés que gana, mete centro, pelota por abajo, el corte defensivo, el balón que no sale, la vuelve a intentar, ahí le va a quedar a Maltés que la descargó, Cristian, pelota por abajo para que venga Max, ahí el balón hacia el medio para Sabillón, que buscaba la pelota, que ya viene a buscar el conjunto de Glencoe, aquí está metiendo el trazo, balón arriba, largo, va a llegar desde el fondo, la tiene el guardamete, Simeca que va a sacar, balón al costado, el arquero no quiso complicarse y la mandó a lateral, a poner en circulación ese balón, ahí se prepara para meter esa pelota, seguimos en la etapa de complemento, la pelota se va por la raya final, la cobertura fue buena, el balón se perdió para saque de arco, ahí está para meter esa pelota, en lanzamiento, aquí viene para jugar, balón en esa zona, señoras y señores, va descargando, pelota por abajo, aquí está insistiendo, más atrás, en la corrida aparecía Hernández, Henry Hernández, número 19, pelota que saca desde el fondo, ahí está proyectándose largo el balón, viene para jugar, en ese medio campo va a llegar a la marca, ahí está insistiendo, se venía a la contra, la pelota que se va perdiendo por la raya, lateral, a poner en movimiento ese balón, seguimos en la parte de complemento del partido, 1 a 0 el marcador, aquí está metiendo el envío, pelota arriba, el cabezazo, Maltés, Cristian que la ganó de cabeza, mataba con el pecho, la viene sacando Kassler, balón hacia arriba, aquí está apoyándose, falta, dice el árbitro en la carga, palón que corresponde, al conjunto rojo, aquí está metiendo la pelota, aquí viene para manejar servicio, en ese sector, atención, insiste, va jugando por afuera Hernández, marca el envío, señoras y señores, viene para tocar, pelota por atrás, allá se venía metiendo la pelota, falta tiro libre, lo bajaron y hay tiro libre, le cometieron la infracción a Hernández, vamos a ver, la reiteración, ahí lo agarraban, cayó, sí señor, jugada estacionaria, balón parado, a favor del conjunto de Glenco, la posibilidad, para aumentar la cuenta, allí está, para buscar esa pelota, aquí viene, le va a dar ahora el 21, atento, vamos a ver, la orden del árbitro, para la barrera, tres elementos, aquí está formándose, la vampara humana, viene para el cobro, quién va a ser el encargado, parece a la distancia, número 21, sí señor, le va a dar, de, el envío era 23 entonces, el que sacaba la pelota, el balón allí, al balado, Edin que tocaba, ahora la recibe, tranquilo en el medio campo, tomando el esférico, Dani, pelotazo largo, la zona baja se complica, va a llegar la presión, cuidado, resuelve bien, ahí está Maltés que salta y gana, Cristian Maltés mete el cuerpo, se le quedó el balón, ahora la tiene Jacob, Jacob de Arrigo, pelota larga, muy atrasada, no le dio alcance, se la puso, muy retrasado el balón, a Maltés, y esa pelota se fue por un costado, para que se cobre el lanzamiento, lateral, a favor del equipo de Glenco, va a poner en movimiento esa pelota, vamos a ver, estamos en la etapa complementaria del partido, con el marcador, 1 a 0, lo gana Glenco, lo gana, el equipo rojo, ahí Maltés que la baja con el pecho, atención, le queda largo el envío, no la puede controlar, va a llegar ahora, a correr por la pelota, de cabeza gana, muy bien, aparecía sacando desde el fondo, aquí robaron la pelota, se viene la contratención, el pelotazo de Preston Torres, balón que recuperan en el medio campo, Preston que la vuelve a bajar, falta, tiro libre, le cometieron infracción a Preston Torres, por el costado izquierdo, es pelota que se va a cobrar a favor del equipo de Bellmore, ahí está dejando la pelota, para que vaya su compañero de equipo, quien va a ser el encargado, el número 22, Gelman, va a llegar a colocarla de larga distancia, allí justo desde el medio campo, tiene que pegarle al área, señoras y señores, la posibilidad para el empate, va a venir con el cobro, Gelman, le va a dar al esférico, ahí está, para buscar esa pelota, atentos que saltan, balón arriba, salió el arquero, pelota suelta, cuidado, se la van llevando, intenta de primera, allá está, llevando la pelota, quien buscaba por ella, Maltes que la corría, balón largo, le vuelve a quedar a Gelman, aquí se viene para pegarle, va a centrar, se viene la contra, a Gelman, Hernández que un hombre en el camino, la pone larga por el costado izquierdo, Maltes que va a insistir, atención, mete el centro, pasado, la pelota, las manos del guardamecta, allí quedándose con el esférico, Hernández en ese centro de Maltes, Cristian, la intentó bien, la pelota que viene quedando al costado, lateral que favorece, se va a producir cambio, modificación, ahí está reportándose, el 29, en el equipo de Glenco, Hernández, está abandonando el número 25, Frank Andrade, aquí está la pelota que viene, ya reanudándose el compromiso, balón largo, que mete de primera intención, el jugador Edwin Alvarado, allá va la contra, largo, revienta muy bien, aquí le va a quedar al otro Hernández, que la tiene, Henry le pegó en la mano la pelota, frente al árbitro, correcto el referí, tiro libre, ahí está, transitando con el balón, aquí está Sabillón, que la corta, va Sabillón, encara Sabillón, pelota larga, para que la venga a correr, va el jugador, número 5, Joshua Platt, que la tiene, ya está Joshua, maneja la pelota, Joshua Platt, que la manejó, el balón que queda, aparecía Joshua, marcaba Sabillón, balón al medio, la conduce por abajo, no pudo Max, conducir esa pelota, allá se viene, para sacar por aquel sector, largo el envío, va a llegar a la marca, fuerte al choque, el árbitro paraliza, el cronómetro, y va a pintar de amarillo, al número 3, ahí lo está molestando, pintando, de amarillo, sí señor, a jugador del conjunto, a Michael, Crudder, pintado de amarillo, entonces, no es Nicolás, el que llegaba fuerte, allí a chocar, número 3, Nicolás, hay balón, que se va a cobrar, en jugada estacionaria, tiro libre, a favor del conjunto, de Glencoe, cuando está esperando, en la zona de traslado, Richard, y Polity, para ingresar, ahí está, va a salir entonces, Platt, va a abandonar, Jojo Platt, número 5, número 5, viene para buscar ese balón, en jugada estacionaria, tiro libre, ahí se prepara, para meterle en vivo, la pelota, que va al área, el cabezazo, allá aparecía, muy bien, Maltés, ahora que la manda, larga, para que la venga a correr, Richard, y Polity, no pudo conducirla, en el medio campo, Richard, el balón que viene quedando, por esa zona, ahí está insistiendo, con el esférico, para manejar ese balón, seguimos, con el partido, marcador, está uno a cero, el encuentro, saludos, a los amigos que están en la sintonía, también a los amigos que están en YouTube, a todos ustedes, muchas gracias, por la conexión, a pegarle al esférico, desde aquel costado, aquí estás, reingresando, el número 3, Nicolau, y está abandonando, el 16, a dejar el campo, entonces, Brandon, Rabinowitz, salió Rabinowitz, la pelota que queda frontal, en el área, atención, allí, está metiendo el envío, largo trazo, balón que se pierde, por la raya, de costado, a cobrar ese balón, en lanzamiento de manos, ahí se prepara, para hacerlo en efectivo, los chicos de Belmore, balón al área, salta y gana, con el pecho por arriba, sacando elegantemente, el balón, el jugador del equipo, de la baja, ahora, Jacob, ahí le está quedando, entre líneas, se viene con la pelota, falta, tiro libre, la consiguió muy bien, allí le cometieron la infracción, a Preston Torres, encaraba a Preston Torres, por ese sector, tiro libre, balón que se va a cobrar, atención, recuerde que Héctor Valtés, de Millenium Toyota, mayor información, 516, 617, 494, si usted quiere comprar un carro, o quiere tener toda la información, vaya, Millenium Toyota, de Hempstead, hable con Héctor Valtés, ahí se prepara, para cobrar esa pelota, va a venir el envío, señoras y señores, le va a dar ahora, mete el pelotazo, balón arriba, el puñetazo del guardamexta, la pelota que viene bajando, aquí está, intentando desde el fondo, la revienta, en un adversario lateral, ahí llegaba, sacando ese balón, Gavin Hyper, pelota que va a cobrar, en lateral, aquí está Gavin, para cobrar, atención, vamos a ver, a poner en circulación, el esférico, ya lo hacen en efectivo, pelota al medio, el cabezazo robando, allí en aquel sector, va a llegar Andrade, que la busca, aparecía, sacando la pelota al varado, Dylan por aquel costado, allá se viene la contra, el trazo es largo, pase de tres dedos, por afuera, se le fue el balón, al número siete, no le dio alcance, al esférico, el jugador del conjunto, de Glenco, Ethan, y es, saque de costado, a favor de Belmore, aquí viene, para meter esa pelota, balón hacia el medio, va insistiendo, por abajo, hay pelota, que va, tiro libre, pegó en la mano, al jugador del conjunto de Glenco, a cobrarse, jugada estacionaria, uno a cero, el marcador, mete en el envío, trazo largo, pelota al área, el cabezazo, la pelota que queda, cuidado, le insiste, mete, ahora, ahí lo bajaron, a Cristian, dice el árbitro, que hay falta, le cometieron la difracción, a Cristian Maltés, señoras y señores, en el borde allí del área, le quedaba la pelota, iba predisponiéndose a tocar, lo pasaron llevando, tiro, que va a cobrarse, en jugada estacionaria, tiro libre, vamos a ver, la gran posibilidad, para empatar el compromiso, tiene que medir la distancia, de los nueve, 15 el árbitro, para la barrera, a ver, la posibilidad, en jugada estacionaria, atentos, ahí está Maltés, también está, Jacob, el seis y el número ocho, los posibles rematadores, los encargados, de darle, al esférico, ahí está, vamos a ver, da la orden el árbitro, va Maltés, la prolongó, a la barrera, la pelota, la pelota que sacan, balón al costado, lateral, se va a cobrar, a favor del conjunto blanco, los chicos de Belmore, a poner esa pelota, en circulación, ahí se prepara, para jugar, viene para sacar, remano, va a ser el encargado, Jaden, ahí se prepara, colocando, la pelota en sus manos, va Jaden, con el cobro, la mete al área, pelota arriba, el cabezazo, que se va afuera, lanzamiento de portería, a cobrar, desde el saque de arco, a favor del equipo de Glencoe, seguimos, con el marcador, está, uno a cero el partido, a favor de Glencoe, ahí viene, para cobrar ese balón, allá se da la pelota, balón hacia arriba, aquí la viene descargando, atención por ese sector, pelota por derecha, largo trazo, falta, tiro libre, lo bajaron allí, a Hernández, balón que se va a cobrar, en jugada estacionaria, ahí está, para colocar esa pelota, va a reingresar, Joshua Platt, viene con el trazo, balón arriba, aquí está jugando la pelota, señoras y señores, le van quedando 25 minutos al partido, largo trazo, cuidado, Zimeca, que se queda con el esférico, el guardameta Zimeca, ahí está, para meter de manos, el balón hacia arriba, largo, ahora la busca, de cabeza, parecía ganando en el medio, allá está saltando, también Preston Torres, que la gana ahora, la pone por abajo, deja para que venga, su compañero de equipo, insistiendo en el medio campo, Dylan, ahí tocaba, Dylan, pelota para Sabillón, aquí va Dylan Cárez, que la busca, tocó para Richard Hipóliti, la tiene Jacob, abre la cancha, largo trazo, la va a correr, mal, te sale el arquero, para quedarse con la pelota, el guardameta Hernández, a jugar desde aquel costado, atención, aquí está, para sacar a una, desde el fondo, largo, zapatazo, arriba, salta Preston Torres, para marcar, llega a auxiliarlo, Nicolás, ahí está Preston, que tocó la pelota, el balón que viene, para Jacob, la profundiza, balón largo, no va a dar alcance, va a salir el arquero, primero Hernández, para quedarse con el balón, allá está el cancerbero, para quedarse con esa pelota, seguimos en la parte, de, complemento, va a sacar el guardameta Hernández, estamos, arribando ya, en esta parte, de, complemento, a 16, le van quedando 24, pelota que queda, por aquel sector, el centro que viene, cuidado, Zimeca, la pelota, que se colaba casi, al segundo palo, sensacional, el arquero a una mano, para mandarla al tiro de esquina, a cobrar ese balón, sensacional, Zimeca, la pelota que viene sacando, desde el fondo, aquí se prepara para meter ya, la bajaban en el medio, largo servicio que tiene, en ese sector, el conjunto, aquí está prolongando la pelota, la tiene ahora, por aquel costado, llegaba, con balón, el número 7, para buscar ese esférico, Sabillón, va a cobrar Sabillón, a poner en movimiento la pelota, ahí se prepara, para meter de manos, el conjunto, de Belmore, va a salir Sabillón, se va a reportar, modificación, aquí viene, jugando, por aquel sector, tocaba la pelota, venía con el envío, ya descarga, el esférico en el medio campo, insiste para tenerla, en esa zona, seguimos, con el partido, balón, que va quedando, por afuera, se va perdiendo, por la raya, de costado, lanzamiento lateral, ahí está, para jugar ese balón, insisten, los chicos, de Glenco, en lanzamiento, el lateral, dice el árbitro, a favor del equipo de Belmore, a poner el movimiento de la pelota, se va a producir cambio, va a reingresar, el 16, a trabajar entonces, Brandon Rawinovics, ahí está, Brandon Rawinovics, reingresando, el número 16, y está saliendo también, el número 14, Dylan Carter, ahí está Dylan, sacando la pelota, que ya se reanuda, el balón que queda, yo hombre, que hay chico caído, dice el árbitro, que siga, aquí está, la pelota, se cruzaba, Jacob, cuidado, que le van a dar, el centro, que viene, revienta, al costado, balón que sacan, a una para que se cobre, pelota que favorece, al conjunto de Glenco, señoras y señores, ahí está, para pegarle, paralizado el partido, ahí se queda, dolido, caído, era Maltés, ya se pone de pie, se duele, el árbitro, no había, sancionado, no se había percatado, conversa ahí, con el, quinesiólogo, Maltés, estamos, en la etapa, de complemento, atención, arribando a 18 minutos, paralizado el cronómetro, ahí se prepara, para buscar ese balón, atención, señoras y señores, de manos, a colocar esa pelota, aquí está poniéndose en marcha, la pelota, que viene quedando, pasa atrás ahora, para que la tenga Hernández, en cara Hernández, va Hernández, va jugando, el centro por abajo, el corte, en la zona baja, Nicolaos, que aparecía, la pelota que se viene, recuperando el Hernández, ahí está, para cobrarse, saque de mano, sigue el partido, 1 a 0, a favor de, Glenco, ahí está transitando, con la pelota, se va perdiendo, por la raya final, para tiro de esquina, a favor del equipo rojo, va a cobrarse, lanzamiento de vértice, a pegarle a ese balón, va a venir, la jugada, ahí está el centro, que viene, pelota arriba, balón que queda, por ese costado, aquí está, descargando la pelota, atención, la viene jugando, el pelotazo, la maneja, balón por abajo, va Hernández, va trastrabillando Hernández, el centro que va al segundo, palo, cabezazo, sensacional, el guardameta, esimeca, Antonino, esimeca, le dijo que no, se la encontró, rechazó el balón, para mandarle al tiro de esquina, se ha salvado el conjunto, se ha salvado, los chicos de Belmore, salvada de partido, señoras y señores, en el centro, el cabezazo oportuno, frontal, viene el cobro, pelota arriba, ahí es el remate, esimeca, que se queda con el esférico, viene para sacar el guardameta, que está metiendo el pelotazo, balón arriba, va saltando y buscando, en el medio campo aparecía González, para buscar el balón, viene jugando, ahí está González, que la busca, Michael que aparece, para tener el esférico, la pelota que cortan, en ese sector, va descargando, descargando, allí se le perdió el balón, a Schellman, lateral, que corresponde a Glencoe, a jugar, desde esa zona, viene levantando el esférico, pelota hacia arriba, ahí está insistiendo, balón por afuera, vamos a ver, va a centrar, le puede dar, engancha, servicio por abajo, ahí se viene, para meter lateral, pelota que van a cobrar en saque, de costado, seguimos, allí de manos, el envío, allá está cruzándose, Ravinovics, el balón que queda, el centro que viene por abajo, revienta largo, aquí la venía a buscar, Joshua Pratt, balón largo, la gana, Jacob de cabeza, la va llevando, Jacob la mata con el pecho, largo trazo, para Joshua Pratt, que la busca Joshua, ahí está peleando por el balón, la baja, quiere que el medio campo, va buscándola, en lanzamiento, la pelota que viene, hacia el medio, allí se venía la contratensión, insiste, el rechazo, cuidado, la pelota va tocada, se va a recuperarla, por esta zona, se pierde para lanzamiento lateral, a favor de Klenko, a poner en movimiento la pelota, ahí está, Christian Maltex, en la zona de traslado, que salió tocado, junto a Sabillón, viene jugando la pelota, Gelman, a por abajo, el envío, viene para tocar esa pelota, balón hacia el medio, señoras y señores, allá está jugando, por aquel costado, Alvarado, aparece Edina Alvarado, con el balón, viene la contra, lo van marcando, se le cruzan bien, le sacaron el esférico, ya la saca Preston Torres, balón largo, la van pechando, Banderol en alto, todavía fuera de lugar, de Joshua Platt, posición adelantada, va a cobrarse, tiro libre, jugada estacionaria, ahí está, para meter ese balón, pelota arriba, salta ahora, le va a quedar, viene metiendo la pierna, va a llegar Gelman a la marca, ahí lo están cuerpeando, insiste el jugador del conjunto de Glinko, pelota que gira, el balón a red de piso, la hace bien, hace la pausa, mírala, dónde va a buscar el balón del centro, pelota por abajo, cortaba Jacob, aquí se va a venir con el remate, insiste, el conjunto de Glinko, balón para Hernández, por afuera, por izquierda, la marca, de, el, jugador, Gavin, que la manda, a lanzamiento, pelota que se va a cobrar, desde ese sector, a poner en circulación, el esférico, ahí está, para meter de manos, viene cerca, va a descargar, vamos a ver, estamos en la parte, de, complemento del partido, le van quedando 17 minutos, al compromiso, a que sea, el taco, la esférica que queda, Richard y Polity, que la gana, va Richard, Richard que corre, ahí está Richard, se cruza la cancha, horizontalmente, Richard con el balón, largo trazo, aquí está, para sacar, la presión era alta, el balón que va llegando, el lateral, Rabinowitz, que va a poner el movimiento, ya se están reingresando, Maltés, Avillón, también se reportó, el 12, ahí está, el número 12, Connor Barrett, balón hacia arriba, largo el envío, la pelota que queda, la pedía Savillón, la tiene ahora, allá, Jacob, el balón es largo, aquí venía presionando, balón que queda, de cabeza la busca, ahí estaba Richard, que tocaba, pelotazo largo, el cabezazo, insiste muy bien, la va bajando, ahora, Connor Barrett, que tocaba, para Richard y Polity, que levanta, centro pelota, retrasada, revienta la zona baja, del conjunto de Klinkov, aquí están buscando ese balón, la presión es alta, insiste, juega, Connor Barrett, pelota para que venga, Preston Torres, la revienta Preston, balón largo, aquí está bajando la Savillón, la ganó Savillón, le meten el cuerpo, va Savillón, va Savillón, va Savillón, hay falta, lo venían agarrando, a Savillón, tiró libre, atención, Savillón, no le gustó, le parecía que a él, le habían sancionado la falta, y es a favor, del equipo de Belmore, o quería ley de ventaja, Savillón, creo, a cobrarse, jugada estacionaria, ahí es a, para meter esa pelota, para pegarle, a llegar, Jayden, el número 15, ahí es a Jayden, con el tiro directo, centro, que va al cabezazo, el guardameta, que la deja suelta, en dos tiempos, el arquero, le ganaron allí, a los defensores, por arriba, guardameta, que la dejaba suelta, ahí viene cobrando, Hernández, con el pelotazo, a ver, pelota, que va arriba, van cayendo, la Atenal, que se va a cobrar, desde aquel costado, seguimos con el partido, 1 a 0, el marcador, saludos, a los amigos, que se conectan con nosotros, muchas gracias, con la conexión, allá viene, para jugar ese balón, a pegarle, desde aquel costado, vamos a ver, estamos a la pelota, que va quedando, insistiendo, en ese sector, viene metiendo, balón, que quede el rebote, el rechazo, ahí aparecía, a la zona defensiva, insiste, el conjunto de, Glinko con el tiro, se va arriba del arco, saque de portería, señoras y señores, ahí saque de arco, va a sacar, Garzimeca, a poner a movimiento, esa pelota, saludos, para todos los amigos, que están en la sintonía, muchas gracias, por la conexión, recuerda, estamos en Nelson Rubio Sports, para llevarles, el compromiso, a que sea, manejando esa pelota, aquí va descargando, se viene la contra Hernández, que va, lo venía marcando, Gellman, Hernández, Gellman, que lo va a marcar, allí lo escalonan, el toque, revienta Preston Torres, la pelota, que va buscando, en el medio, resbalaba, ahí Maltex, se estaba resbalando, hay pelota, que va quedando, señoras y señores, el esférico, insiste por abajo, la viene a correr, aquí está, para pegarle, vamos a ver, el centro, que va a venir, por aquel costado, se viene creciendo, con balón, el rechazo, se cruzaba, en la zona defensiva, Preston Torres, que llega metiendo el cuerpo, falta, hay banderón, en alto, tiro libre, hay pelota, que se va a cobrar, en jugada estacionaria, saludos, para, Michael Cáceres, para, Stacy Press, gracias por la conexión, aquí está metiendo el balón, hacia el medio, la tiene ahora, por este costado, aquí está descargando, largo trazo, ahora por el sector izquierdo, no le va a dar alcance, Hernández, se duele, allí se le fue el balón, lanzamiento de manos, saludos para Jervin Natarén, pelota, la torre, que la viene a jugar, ahora es Nicolás, que toca, pelota para Jacob, Jacob que la va poniendo por abajo, se apoya muy bien, allí jugaba con Brandon, ahora el meleférico que viene, llega Maltés, ahí lo llegan tocando, el árbitro dice que no hubo nada, y que es un lateral que se va a cobrar, saludos para Milker Portillo, para todos los amigos que están en la sintonía, recuerde también, gracias, a los que están conectados con nosotros en YouTube, largo servicio, viene jugando, desde aquel sector para manejar esa pelota, allá se viene, insistiendo por afuera, se va de taco, la dejan allí en lateral, que corresponde al equipo de Belmore, le van quedando 12 minutos al partido, señoras y señores, el todo o nada, aquí está para insistir, para buscar Joshua Platt, que buscaba el cabezazo de Gelman, Platt que insiste, la pelota se pierde, lateral que corresponde a Glencoe, lanzamiento de manos en aquel sector, a poner en circulación ese balón, allí está, recuerde, estamos a nombre de Héctor Maltex, de Millenium Toyota, Millenium Toyota y Héctor Maltex, si usted quiere comprar un carro, vaya a Millenium Toyota, de Hempstead, y hable con Héctor Maltex, al 5, 16, 6, 10, 74, 94, le robó la pelota, Cristian Maltex, aquí está Cristian, le mete el choque, el cuerpo, el balón que se va a perder, para lanzamiento de manos, a jugar, aquí la va robando Jacob, hay jugada estacionaria, tiro libre, lo bajaron, pelota que va a llegar a pegarle Gelman, ahí está Gelman para cobrar, a ver si la manda al directo al área, a buscar un posible rebote, la posibilidad para el empate, aquí se prepara para meter Gelman, va a meter el envío, levanta la mano Gelman, pierna derecha, pelota que va, el guardameta que está adelantado, el balón se fue arriba, hablando de guardametas, hablando de arqueros, saludos, para el super Johnny, Johnny Aguilar, gracias por la conexión, el experto en los penales, también para Toma García, saludos, atención, allí se prepara, para sacar ese balón, viene para pegarle del fondo, aquí está el pelotazo, balón arriba, largo, se va a perder por aquel costado, saque después de lateral, a cobrar, los chicos de Belmore, que están abajo por uno a cero, ahí se prepara, mete el envío, pelota arriba, va buscándola, ni el Richard Hipólite, que tocaba, el rechazo que viene, la bajan en el medio, insiste Jacob, le quedó largo el balón, resbaló Jacob, allí está buscando esa pelota, atención, se vería la contra, el balón que tiene el guardameta, Zimeca, aquí está Antonino, prolongando el balón, la mata con el pecho, juega por izquierda, va a llegar a marcar, Preston Torres, ahí se cruzaban, en el medio sector, aparecer, tocando el balón, saludos para Manuel Escobar, se viene la contra, aquí pica bien, atención, le va a dar, se queda, el toque, va a venir el tiro, le va a dar, Zimeca, gol, y gol, de Glinko, gol, de Ethan Graziosi, marcador, 2 a 0, para los chicos de Glinko, se van en ventaja, 2 a 0, Ethan Graziosi, número 7, con el remate abajo, para poner así el marcador, 2 a 0 el partido, número 7, Ethan Graziosi, atención, ahí se da, saludos, para, todos los amigos que están en la cinturía, muchas gracias, 2 a 0 el partido, señoras y señores, lo gana, los chicos de, Glinko, 2 por 0, ahí se da, jugando la pelota, Chilman, va a centrar, va a meter el envío, ya mete, pase largo, para que la corra Sabillón, la baja, Maltes que la pedía, allá le va a quedar la pelota, por en la zona, de la izquierda, va a venir el cintro, va cayendo, hay, fracción, tiro libre, dice el árbitro, a favor del equipo de Glinko, a poner en movimiento esa pelota, saludos a Milcar, muchas gracias, atención, aquí se prepara, para meter ese balón, 2 a 0 el partido, vamos a ver, parte de, complemento, le quedan 9 minutos y monedas, el centro de, Jelman, el cabezazo en el fondo, cortando la zona defensiva, para tener esa pelota, aquí se viene insistiendo, por abajo, largo para Hernández, va por izquierda, Hernández, no le da alcance la pelota, se pierde por un costado, para lanzamiento lateral, ahí saque, de manos, a favor del equipo de Glinko, a jugar, en esta zona, aquí se prepara, para buscar ahora, hacerlo en efectivo, Gavin, tocó la pelota, el cabezazo de Gavin, balón arriba, la viene a correr, Richard Hipóliti, la choca en un adversario lateral, que corresponde, a el conjunto de Glinko, aquí está proyectando, balón por abajo, ya insiste, allí se le fue el balón, al varado, hay pelota que juega, de manos, llega para hacerlo, Gavin, pelota arriba, el cabezazo, allá la buscó en el medio, le va quedando, hay falta sobre, jugador del equipo, ahí lo bajaron a Nicolau, tiró libre, a favor del conjunto, de Belmore, viene para pegarle, atentos, aquí se prepara, para buscar esa pelota, con el envío, Jacob, balón al área frontal, quien la busca, salió el guardameta, quedándose con la pelota, Hernández, para que juegue rápidamente, ahí está, para meterla, contra dos a cero, el partido, estamos en la parte, de complemento, ahí se viene, falta, ahí se va, el árbitro, cobrar esa pelota, a favor del equipo de Belmore, va insistiendo, por abajo, ya la descarga con Gelman, ahí la pide, Maltes, no va para él, va jugando por el otro sector, la tiene, aparecía el balón, para que venga, Gelman tocando hacia atrás, la pelota, que va a venir de Jacob, pase de tres dedos, el balón que queda, transitando allí, por el medio, Jacob que toca, Gelman, Jacob, balón que va, Richard Hipóliti, gol, y gol, de Belmore, gol, de Richard Hipóliti, que saca número 13, llegó partiendo la línea, entre los dos zagueros centrales, la tocó abajo, Raza ante el marcador, 2 a 1, a favor de Glenco, 2 a 1 el partido, descontó Belmore, le van quedando 7 minutos, al partido, que van a ser de infarto, que van a ser electrizantes, que van a ser, de mucho cardio, de mucha, intensidad, aquí viene para buscar, esa pelota, balón hacia arriba, señoras y señores, estamos en la parte complementaria, saludos para Espiro, saludos para Justin Bado, para Manuel Escobar, dice, abrigado Mr. Nelson, sí señor, estamos abrigados, que está bueno el clima, hay niebla no más, pelota, que va quedando, balón hacia arriba, el balón que va quedando, allí en ese sector, la va descargando por derecha, hay infracción, tiro libre, a cobrar ese eférico, señoras y señores, hay pelota, que se va a poner en movimiento, saludos para Robert Sousa, para Espiro, Circas, largo, el pelota que queda, ahí la viene a buscar, Richard Hipóliti, la va bajando, arriba, atacaba Gavin, largo el pelotazo, va a llegar, Nicolas, aquí está el número 3, hexaguero, por derecha, prolonga la pelota, la deja por el medio, que bien la combinó, Jacob, la pone por abajo, le picó el balón a Savillon, que no la pudo controlar, la presencia en el medio, Jelman, le quedó largo el esférico, allá se va perdiendo, por la raya lateral, pelota que se va a cobrar, estamos en la etapa de complemento, le quedan 6 minutos y 20 segundos al partido, el centro que viene, pelota que va al área, señoras y señores, aquí está, buscando el balón, la pechan ahora, insiste por aquella zona, la pelota que va a venir a buscar, en corto se viene la contra, esto puede ser letal, cuidado, va a llegar Nicolas, va a venir al centro, se frena, ataca a Glynko, lo pueden agarrar mal parado, a los chicos de Belmore, allá llega para rescatar, la pelota, la choca en el adversario, y la deja, el recentro, el corte defensivo, se cruzaba, quien allí en el fondo, era Gavin, para sacar esa pelota, atención, ahí se previene, para buscar esa pelota, y no se lo ha vendido a Jerónimo, es que no hace efecto entonces, Manuel, atención, pruebe con Jerónimo primero, hay que hacer el experimento con Jerónimo, aquí está, para buscar, si no le pasa nada, durante 24 horas, durante 24 horas, es que, que se puede recomendar, la pelota, que va cerca, allá por la raya final, para saque de arco, va a sacar el arquero, Antonino Esimeca, ahí está, para meter el pelotazo, balón que viene al medio, la va a buscar, Sabillón, el salto, en el medio campo, la bajan, insisten, buscan 2 a 1, el partido, se ponen apretados, los tornillos, aquí está buscando, por este costado, llega la marca, robaron el balón, en el medio campo, la va teniendo, Sabillón, 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 largo la pelota, por aquel sector, corta la zona baja, no combinaron, allí con, el jugador Joshua Platt, atención, va a cobrarse el lateral, que corresponde, vamos a ver, insiste, el conjunto de Belmore, se retrocede, se repliega en el fondo, el cuadro de, Grinko, pelota arriba, lateral, que sigue favoreciendo, va a venir a la olla, se va a reportar nuevamente, va a reingresar, el 16, Rabinovich, aquí está reportándose Rabinovich, atención, va a abandonar, quién, el Preston Torres, se va a ir entonces a descansar, está cansado Torres, ha luchado, ha corrido, ha metido de todo, allá se viene para buscar esa pelota, largo, lo va a hacer en efectivo, señoras y señores, la posibilidad, al todo o nada, 4 minutos y 20, le quedan el partido, viene el balón al área, el cabezazo, el remate, el arquero suelta el balón, gol, y gol, gol, de Belmore, sí señor, apareció para mandarla al fondo, el marcador, se empata, 2 a 2 el partido, 2 a 2, señoras y señores, lo hizo, Chilman, con esa pelota que puso al área, el toque que vino, le dije que iban a ser electrizantes, viboreantes, zigzagiantes, de mucho cardio, de mucha intensidad, estos últimos minutos, aquí está el trazo largo, balón que bajan por izquierda, llega Rabinovich, la bajó, la pelota que queda, aquí está marcando, Jacob le va a quedar, aparecía en la marca, Maltese, el balón que viene para Hernández, se le fue la pelota, hay balón que va a cobrar, atención, Elizabeth Campos, dice les go Belmore, vamos, hay pelota que viene para buscar, ahora aquí se viene, para hacer en efectivo el lateral, Gavin va a meter de manos, por el costado de la derecha, pelota arriba, la va a buscar, ahora de cabeza, Richard Hipólite, que tocaba, revienta la zona vaca, la pelota prolongada, balón que va quedando, en saque, de costado, señoras y señores, saludos para Guayito Torres, para todos los amigos, que están en la sintonía, aquí está descargando el balón, recuerde 2 a 2, el encuentro empatado, allá está la pelota, que va a salir, allí Zimeca, que la prolonga, arriba, a buscarla, de cabeza, Maltec la ganó, la prolongó, va a llegar a presionar, Richard Hipólite, el toque que viene, la requiero que sale Hernández, se complica, la manda lejos, al costado, es centro, para que venga a buscar esa pelota, aquí está, para meter el balón de manos, atención, hacerlo en efectivo, señoras y señores, va a meter esa pelota, estamos en este partido, compromiso 2 a 2, ahí le habla el coach, a Gilman, que retrocida, que no adelante mucho, va a venir con el envío al área, la pelota suelta, el manotazo, el cabezazo, el centro que viene, ahí la pelota que va picando, el balón a ras de piso, se viene la bocha, el balón al costado, lateral, hay pelota que se va a cobrar, atención, dígame si no está emocionante el partido, a mí me gusta, a mí me encanta, aquí está, para buscar ese esférico, la respuesta que ha tenido, el equipo de Belmore, después de estar abajo, 2 a 0 en el marcador, parece que bajó la guardia un poco, el equipo de Glinkoff, y ahora, tiene la marija, la batuta, la contra que viene, cuidado, que está salido, Zimeca, la pelota, el corte defensivo, sensacional, llegando, Nicolás, barriendo, a lateral, ahí está, insistiendo, atención, saludos por Skylicia, a Víctor García, saludos a todos los amigos, que se conecta, muchas gracias, el centro, pelota que queda, el cabezazo, allí viene, para pegarle, balón largo, pelota prolongada, 2 minutos, le van quedando al partido, aquí, se viene robando el esférico, el equipo de Glinkoff, revienta la zona vaca, pelota que elevación, atención, aquí está, se perdió en la pelota, para de manos, se va a cobrar, en ese sector, ya descarga, balón que tiene allí, en el medio, el 12 que va jugando, la pierna oportuna, para sacar el esférico, la tiene, aparece jugando, Jacob, ahí está Jacob, la pelota que va, para que vaya, Jayden que tocaba, ahí está Richard Hipóliti, largo el envío, la va a correr, Jocho a Platt, va Jocho a Platt, va cerrando, Jayden, allí la tiene, Richard Hipóliti, que va a hacer que el tiro, a las manos del guardameta, Jocho a Platt, le pegó al balón, al primer palo, aquí se viene, saliendo el equipo de Glinkoff, balón que van marcando, cuidado, insiste por afuera, revienta el esférico, al costado, señoras y señores, se van produciendo modificaciones, está ingresando, Preston Torres, está saliendo, a descansar, Rabinowitz, aquí está, para meter ese balón, vamos a ver, las indicaciones del coach, del equipo de Belmore, del conjunto blanco, está saliendo González, también se duele, aquí la pelota, que queda la cobertura, va a sacar largo trazo, balón que venía hacia el medio, no pudo conducirla, aquí está marcando, cuidado que lo pueden agarrar, va al parado, si le pega de media distancia, puede estar, aquí está, se cruzó, le va a pegar, remate, Zimeca, quedándose con la pelota, el guardameta, allí en Tonino, Zimeca, el balón que viene, para jugar desde el fondo, largo trazo, el envío, allá está, para tener esa pelota, seguimos con el partido, empatado, dos a dos, atención, allá va la pelota de manos, a meter, el conjunto de Belmore, balón arriba, el cabezazo, la complementa, la zona baja, viene prolongando ese balón, estamos jugando, los últimos segundos, no sé qué va a pasar, si vamos a ir a tiempo extra, si vamos a ir a penales, qué pasará, todavía lo tengo que preguntar, al, al central, aquí viene, para buscar esa pelota, balón que viene quedando, señoras y señores, final, el compromiso, empatado, dos a dos, supongo que habrá tiempo extra, porque este partido, de cuarto de final, parece que vamos a ir a cinco, está haciendo, ahí con la mano, cinco minutos, cinco minutos más entonces, es, 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 ¡Gracias! 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 Ladies and gentleman the overtime rules consist of two fifteen minute periods. They will be golden gold. meaning the first team to score within the two 15-minute periods will be the winning team in advance to the next round. There will be a two-minute intermission in between the 15-minute periods. We can just be right in. I just want you to follow me next to you. Because it brings you so much to the scene. We can just be right in. We can just be right in. I'm coming. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ladies and gentlemen, make some noise for your Glencoe Big Red Nines. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. tiempo suplementario, tiempos extra se van a jugar a que sea tiempos extra alguien me dijo por ahí, no sé si fue oficialmente del árbitro pero si uno de los chicos que parece que si hay gol de oro, ahí termina porque si o si tiene que haber un ganador o si no, iremos a los penales si no hay, acá se viene la contra pelota que va jugando, atención, aquí la viene jugando, largo trazo para que venga ahora el centro cerca del arco de Cimeca ahí insiste el conjunto de Clinko, saludos, dicen todos los amigos, gracias por la sintonía, también saludos para la gente de Vuelta Grande los amigos de Vuelta Grande, para los amigos allá de Riverhead, que están en la finalísima, en la bomba de Riverhead el equipo de Vuelta Grande y el cuadro de el Deportivo Juvenil saludos para para Vini hay pelota que va quedando en el medio, falta dice el árbitro, una carga, tiro libre, balón que corresponde al conjunto de a poner en circulación allí los chicos de Belmore jugada estacionaria, balón parado va a venir esa pelota atentos aquí se viene para pegarle servicio que va a meter levanta la mano del fondo el balón hacia arriba la área, pelota profunda balón que va quedando de cabeza la insiste, buscaba ahora Jacob que la tiene, aquí está el número 8 se frena va cayendo nada dice el árbitro el anticipo Nicolás que le queda pelota que va sacando larga por aquel costado se viene la contra Alvarado que va atención va a centrar van cerrando el toque ahí lo va marcando se le cruza muy bien lucha con él pelota que viene sacando ya limpiamente el conjunto de Belmore que manda esa pelota a disputarse al medio dividido el balón regalando allí la cintura de la cancha balón que va quedando en el medio falta cronómetro paralizado 12 jugadores caídos uno de Klenko que se quedó caído por aquel costado Dylan Alvarado y en el medio también ya se repone me parece Hipóliti anotador de uno de los tantos saludos para Dago Flores para todos los amigos gracias por la conexión gracias por la sintonía ahí está estamos jugando tiempo suplementario dos periodos viene para pegarle aquí se prepara para pegarle a la pelota vamos a ver va a levantar en tiro libre González le va a dar al esférico González desde el medio campo territorio que defiende el conjunto de Belmore González número 8 para colocar ese balón atentos allá está abandonando el jugador del equipo de Klenko prolongar esa pelota atención jugada estacionaria se va a cobrar está abandonando el 7 el jugador anotador del segundo tanto para el equipo de Klenko Itan Graciosi es el que se llevó la peor parte en la caída acá está con la pelota que va al área el salto ganó el balón por arriba la viene a recuperar aquí está la pelota que insiste de Rabona balón que viene jugando atención por ese sector aquí busca infracción tiro libre que va a cobrar ese esférico atención saludos para Víctor Cruz la gata a cobrarse tiro libre ahí ya ya encontré el video Víctor se lo voy a mandar a los amigos del chat que me lo pedían hay balón que va a cobrar ahora en tiro libre aquí se prepara Hernández para pegarle a la pelota vamos a ver va a levantar el envío Hernández que va con la pelota balón al área al área al área directo al arco uy el arquero que casi se complica Ziveka la quiso agarrar el balón se le escapaba se le colaba Ziveka la mandó al córner tiro de esquina ahí están haciendo la huya la gente del equipo de Klingko que lo ganaban 2 a 0 y se lo empataron 2 a 2 los chicos de Belmore va a venir esa pelota desde aquel sector allí están las indicaciones los agarrones los forcejeos pelota que viene al área balón arriba y Polity que salta la dejó suelta cuidado ya lo cruzaban Dylan que aparecía revienta balón largo para que la venga a correr Joshua Platt ahí estaba Joshua Platt que llegaba para buscar esa pelota atención el balón que va perdido lanzamiento lateral a jugar ese esférico desde aquel costado para que venga a prolongarla seguimos en la parte de tiempo suplementario estamos le van quedando 11 minutos a estos primeros 15 ahora si se hizo larga la noche aquí viene para jugar esa pelota balón hacia arriba va insistiendo por abajo la va teniendo ahora en ese sector del campo seguimos en la parte de tiempo suplementario balón hacia arriba se para muy bien y gana por abajo aquí está el jugador del equipo va jugando Gelman Gelman Hipoliti que va a ser cada para Hipoliti el balón le queda retrasado aquí viene buscando la pelota balón que va al costado tiro libre lo bajaron a Hipoliti tiro libre se va a cobrar a favor del conjunto amarilla amarilla le están mostrando por del conjunto de Glinkov al número 16 lo pintan de amarillo a Giron David ahí está Giron David cartulina amarilla para que baje la revolución es Giron David lo mandan a descansar para que calme el estrés porque se le aceleró aquí viene para meter el envío Gelman le va a dar la pelota servicio largo al área atención sale el guardameta se cuelga del esférico Hernández a jugar de aquel sector a prolongar esa pelota saludos para los amigos que están en la sintonía para Oduber Argueta saludos angelito de Dios gracias por la conexión sale el arquero Zimeca que la proyecta balón largo a pelota en elevación allá viene para correrla gana por abajo va cayendo falta tiro libre hay balón que se va a cobrar jugada estacionaria a favor ya lo hacen rápido allá la buscaba aquí en el medio la pide Maltes no juegan con él pelota que va quedando corta Nicola cuidado que se viene la contra Zimeca que está salido Zimeca ha salido el toque la pelota afuera Zimeca que tapa señoras y señores que descuido arriba en el medio perdieron la pelota y casi les anotan hay tiro de esquina balón que va a cobrar el conjunto de Belmore ahí está para pegarle a ese balón desde el vértice de la derecha vamos a ver a levantar esa pelota la posibilidad para aumentar la cuenta en el marcador para irse arriba una vez más aquí está Hernández la orden del árbitro para que venga el cobro lo van a hacer en corto levanta pelota al segundo palo balón arriba cabezazo ya viene ganando ese balón va descargando de cabeza ahí le estaba quedando ahora al 7 Ethan que tocaba largo el envío la va corriendo lo marca Gelman se le cruza quien aparecía en la marca Preston allá en aquel sector para cobrar lanzamiento a poner el movimiento el esférico seguimos con el partido tiro de esquina atención a buscar esa pelota desde el vértice ahí está para cobrar de esquina esa pelota va a venir el envío aquí viene el centro pasado balón arriba cabezazo balón proyectado va a llegar Hipóliti que metía la pierna ahí está Richard ahora llegando también apareciendo desde atrás Joshua Platt la persecución de Maltés que llega a marcar va cayendo jugador del equipo falta tiro libre a favor del cuadro de Belmore se va a cobrar jugada estacionaria seguimos con el marcador 2 a 2 estamos arribando casi a 7 ahí está para buscar ese balón el centro que viene pelota arriba la busca insiste le quedó ahora de taco la trató de bajar ahí está en la cobertura lateral que corresponde al conjunto de Belmore hacerlo en efectivo va a llegar Jayden allá se prepara el número 15 para meter esa pelota vamos a ver va a venir Jayden más atrás le dice le estaba manifestando el árbitro aquí viene para meterla Jayden prolonga la pelota balón al área servicio arriba va saltando Maltés que la buscaba el espeje de la zona defensiva y nuevo lateral ahora más cerca para que cobren esa pelota en lanzamiento de manos a favor del conjunto de Belmore seguimos con el partido empatado 2 a 2 ahí está para buscar ese esférico lanzamiento lateral llega para cobrar ahí está para meter ahora viene con el envío al área pelota que va el guardameta que la soltaba en dos tiempos se queda con el esférico Hernández ahí está para jugar atención en esa zona aquí está metiendo el trazo balón que se pierde saque de costado va a cobrarse lanzamiento de manos seguimos a favor del conjunto de Belmore va a llegar a meter Gavin va a ser el encargado número 21 aquí está Gavin para cobrar lo va a ser efectivo Gavin mete de manos pelota arriba buscaba con Maltés hace la cobertura la pelota se va al costado y sigue favoreciendo al equipo blanco a los chicos de Belmore atención a proyectar esa pelota ahí se prepara de manos balón hacia arriba la baja ahora Jacob la pone por abajo de taco la hicieron bien le va a quedar a Jacob va a Jacob la barrida no lo tocaron a Jacob pelota que queda Jacob que va cayendo recuperan en el fondo para tener ese balón aquí se viene jugando largo el envío pelota que va Zimeca que la rechaza el guardameta balón al costado salió el arquero a jugar el área a jugar el físico arriesgándolo todo aquí está para ponerle arriba la pelota que viene balón al medio va descargando servicio de evolución banderón en alto fuera de lugar ya no contaba posición adelantada a ver pelota que se va a cobrar ahora en tiro libre indirecto a favor del conjunto de Belmore ahí se va para hacerlo desde el fondo Gelman viene para meter el envío pierna derecha Gelman que la proyecta balón hacia arriba largo el esférico va cayendo le van quedando cinco a este primer tiempo suplementario aquí está ganando Jacob de cabeza la pelota que busca Maltes no la pudo ganar le va a quedar Maltes que la marca allí de Cristian balón que viene jugando por afuera Hernández que la viene insistiendo aquí está Hernández en velocidad lo van escalonando entre dos el centro que viene cuidado que le van a dar el toque atención aquí está metiendo la pelota fuera de lugar fuera de lugar fuera de lugar posición adelantada atención para que cobre tiro libre indirecto indirecto para meter esa pelota vamos a ver estamos en la parte de tiempo suplementario jugando los últimos cuatro de estos primeros quince balón arriba la va descargando se va perdiendo por la racha de costado ahí está para jugar atención va a poner en movimiento la pelota aquí está insistiendo balón por abajo el rechazo aparecía Jacob para tocar viene jugando en esa zona allí conduce la pelota que queda el ataque del conjunto de Glenco que va llevando el balón cuidado allá sacan desde el fondo va retrocediendo el esférico le va quedando nuevamente para que le pegue Gabriel Alvarado que venía con la pelota aquí se le cruza muy bien Jacob mete la pierna aguanta soporta el balón que queda hay falta tiro libre jugada estacionaria balón parado peligro que va a venir desde la frontal del área a ver ahí se va a venir esa pelota señoras y señores la posibilidad a cobrarse tiro libre vamos a ver colocando allí la pelota está tras ella el jugador Itan Graziosi y también se acerca otro de los integrantes Alvarado Alvarado para la proyección coloca la barrera el arquero se forman cinco seis integrantes le va a dar Alvarado la chocó en la barrera allá va sacando balón por abajo se va perdiendo por la raya lateral pelota que sigue correspondiendo al rojo a favor del equipo de Klinkov aquí está para poner muy bien esa pelota atención vamos a ver estamos en la etapa de tiempo suplementario balón hacia arriba el cabezazo el balón que viene la intentaron de primera y simecta que sale para quedarse con el esférico ahí está para pegarle balón hacia arriba la pelota la pelota que queda la buscaba Richard Hipóliti va a sacar desde el fondo los chicos de Glenco se vienen con balón por abajo para Hernández hace el autopase ahí lo va cruzando se viene la contra va partiendo muy bien va cayendo falta sobre Gelman tiro libre le cometieron infracción al grandote aquí está para jugar pelota larga se viene la contra atención el cabezazo el balón que viene sale el guardameta para quedarse con la pelota saludos para Amíricar Alvarado saludos hay balón que va sacando allí desde el fondo Preston Torre le va a quedar a Richard Hipóliti que la trata de bajar no pudo el balón que queda dividido llega para rechazar ahora el jugador del equipo de Belmore aquí está insistiendo por afuera Joshua Pratt le va a dar Joshua Pratt de atención Bayachua Sintra por abajo tiro de esquina pelota que se pierde por la raya final para Corder a cobrar ese balón estamos empatados el encuentro 2 a 2 el partido señoras y señores aquí están los puños y los dientes apretados 2 a 2 el partido estamos jugando los primeros 15 suplementarios tiempos extra viene para cobrarse desde el vértice allá está para llegar a pegarle a la pelota va a ser el encargado el número 15 Jaden para levantar Jaden con el cobro pierna derecha centro que va arriba el cabezazo se levantó y la mandó afuera no le dio la dirección necesaria y la pelota se fue por la raya final para cobrarse ella rápidamente viene jugando por aquel sector para que la venga la marca de Preston Torres ahí está Preston que llegaba buscando el balón se viene la contra el equipo de Glinco aparece recuperando Maltés en aquel costado pelota que retrocede para el guardameta Cimeca ahí está Cimeca que la va a sacar levanta el esférico pelota al medio va ganando de cabeza le va a quedar ahora allí le saltan hay falta carga sobre el 5 carga sobre la humanidad de Joshua Platt hay tiro libre aquí está metiendo el envío al área para quien para nadie va a salir el guardameta tranquilo Hernández para quedarse con el balón arquero del conjunto de Glinco mete la pelota estamos jugando los últimos segundos de esta parte primera de este primer tiempo suplementario señoras y señores Preston Torres en la marca la pelota que va saliendo al costado allá viene para meter ese balón hay esférico que queda por aquel costado la pelota que va llevando el rechazo se pierde lateral a favor cuando estamos jugando los últimos segundos de estos primeros 15 suplementarios 2 a 2 el partido atención aquí se acaba los primeros 15 pequeño descanso y regresamos y regresamos ¡Gracias! 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 Este Richard que busca la pelota va al Richard, 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 Richard que la tiene. Richard que barra y mete la pierna largo para que la corra. A specifically, el balón se va perdiendo por aquel costado. Saludos para todos los amigos que están en la sintonía con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube. Gran clientela que tenemos en las diferentes plataformas. Un abrazo grande. Saludos. Impresionante. Aquí, cómo sigue en el fútbol. Atención. Viene manejando el eférico balón que va quedando por afuera. Se viene para pegarle el jugador Itán. Aquí está Itán. y tan, y tan, a las manos del arquero Siveka que se queda con el esférico balón que va a cobrar el guardameta ahí está tocando por ese sector para tener la pelota en la zona medular atención, ya viene para jugar, servicio que queda en el medio campo, aquí está insistiendo por abajo, la va teniendo ahora Maltés que la juega con el jugador número 24 que aparecía Daniel Kessler, ahí estaba Kessler tocando el balón y la pelota abandona para el costado para que se cobre el lanzamiento lateral a poner en circulación ese esférico seguimos con el partido marcador C 2 para el conjunto de Glenco, 2 para el cuadro de los chicos de Belmore, allá están buscando la pelota balón arriba, Maltés que tocó de cabeza le va quedando por afuera, la pone por abajo, devolución para Cristian Maltés, va cayendo Maltés aquí viene para Daniel Kessler, le va a dar Kessler, le va a dar Kessler, insiste Kessler, le pega, balón mordido, se va la pelota por la reya final, ahora tiro de esquina hay balón que se va a cobrar ahora por la raya última del campo, tiro de esquina señoras y señores para prolongar esa pelota ahí está para jugar ese balón vamos a ver se prepara para cobrarse tiro de esquina va a llegar a cobrar los chicos de Belmore con el centro, pelota pasada mano del cabezazo sacaba la zona defensiva el balón que viene la levanta Preston Torres que trató de centrar el balón que queda allí suave aquí viene el envío quien va a recuperar en el medio Nicolás que la tiene Nicolás levanta pelota larga para que venga sacando de cabeza el sector bajo allí la bajan en el medio mano sí señor le rebotó en la mano al número 12 del conjunto de Clinko tiro libre a poner esa pelota en circulación saludos para todos los amigos gracias por la conexión recuerde nosotros estamos a nombre de Millenium Toyota Millenium Toyota de Hempstead para mayor información si usted quiere comprar un carro hable con Héctor Maltés de Millenium Toyota saludos para Zurdo Cardoso aquí está con el envío remate arriba se va la pelota por la raya final para tiro de esquina atención va a ingresar el número 10 se reporta entonces a trabajar Dorian Dorian Fork a trabajar ingresa Kessler abandona Daniel Kessler aquí está el centro pelota arriba el cabezazo balón que queda sacando la zona baja la va a correr Dorian Fork aquí está Dorian para buscar esa pelota le va a quedar ahora en el medio la vienen prolongando balón que viene al costado aquí va a llegar Preston Torres en la cobertura se manda bien elegante Preston cubriendo la pelota lo van agarrando lo van marcando banderol en alto había una carga sobre Preston Torres lo estaban cargando atención saludos para todos los amigos gracias por la sintonía tiro libre que van a jugar desde el fondo a pegarle aquí se prepara para meter esa pelota vamos a ver jugada estacionaria a pegarle va a venir el envío insiste la pelota hacia arriba balón al área largo el trazo va ganando de cabeza el balón que va a venir por la racha de costado a cobrarse saque de manos aquí se va para meter ahora Jaden va cobrando Jaden la mete al área pelota arriba el toque le va a quedar a Valtes le pegó por abajo había falta dice el árbitro había ya banderol en alto también a cobrarse en aquel sector saludos para Neto Núñez Guanacuito Velasquez saludos Noe Villatoro gracias por la sintonía por la señal estar conectado con nosotros salió el arquero Ziveka para mandarle al costado balón que se va a poner en movimiento señoras y señores allí está para buscar ese balón de manos ya insiste falta dice el referí pelota que se va a cobrar estamos hay pelota que viene para cobrar ahora paralizado el partido a favor del equipo de Glinko vamos a ver ahí se prepara para meter esa pelota atentos señoras y señores le va a dar al esférico viene con el envío pelota que va mordida se va a ir por la raya última para tiro de esquina a pegarle a ese balón vamos a ver estamos en la parte de tiempo suplementario tiro de esquina a favor del conjunto de Glinko le van quedando ocho minutos y fracción a este tiempo suplementario ahí se prepara para cobrar desde el fondo para meter esa pelota viene con el envío balón que cruza toda la cancha horizontalmente qué manera va a llegar sabillón va a llegar quien a presionar a buscar ese esférico allí se viene para meter esa pelota atención viene para jugar ahora servicio que va quedando en cortito insiste allí está entregando falta tiroli falta falta a favor del equipo de Glinko sancionó el árbitro vamos a ver a pegarle por abajo la van llevando allá se vería la contra la pelota que va quedando en el sector defensivo se va perdiendo el lateral que corresponde a los chicos de Belmore a meter esa pelota vamos a ver ahí hay ya para cobrar hay pelota que va a poner el movimiento cuando hay cambio está saliendo sabillón aquí se prepara sale sabillón número 7 va a poner muy bien esa pelota de aquel sector atención seguimos con el partido viene quedando por arriba aquí está insistiendo por abajo la tiene ahora en esa zona ahí está buscando el esférico el conjunto aparecía muy bien en la marca Jacob el balón que queda Maltese se le perdió el esférico tiro libre dice el árbitro pelota puesta tiene que ir me parece o que se está colocando allí el Richard Hipólite para que venga para que venga a jugar ese balón a poner en circulación atención va a meter de manos nuevamente es jugada estacionaria tiro libre a cobrar ese esférico el conjunto de Glenco allá están para meter el servicio al área estamos le van quedando seis simoneras al partido aquí viene el centro al área la pelota que va directo al arco saque de puerta la tocó el jugador de Glenco primero con la cabeza ya de última instancia el arquero que hacía vista balón que se perdió por la raya final saque de portería seis minutos y medio le quedan para irnos si no hay gol nos iremos a los tiros desde el punto penal allá está para sacar desde el fondo con el pelotazo mete trazo largo balón al medio aquí está buscando la Jacob le quedaba larga para que la busque Maltés Christian en el medio Richard Hipólite le va a quedar a Jacob que trabaja que lucha viene el flaco con el envío pelota por abajo aquí la va a insistir Jaden la tiene Jaden le tocaron el balón lateral a favor del conjunto de Belmore a poner en movimiento esa pelota cobrarse saque de costado vamos a ver a prolongar el esférico de manos se prepara para meter Jaden va a ser el encargado cinco minutos y monedas el partido al tiempo suplementario aquí está Jaden con la pelota balón al área el toque el cintro que viene insisten le quedó por abajo aquí está para buscarla se viene la contra largo cuidado que lo pueden agarrar mal parado y lo bajó falta el árbitro va a venir a pintar de amarillo que para el cronómetro amarilla para Jelman le piden no sé si le piden roja un recurso justo allí tiene que abandonar Jelman tiene que abandonar Jelman está llegando Rabinovix para jugar por Jelman saludos para Mauro Ramírez gracias para Hipólito Villanueva saludos a todos ustedes muchas gracias atención aquí se prepara para pegarle balón que va a venir en jugada estacionaria a favor del conjunto de la chocó en la barrera la pelota no había autorizado el árbitro todavía para el cobro que te pasa le dijo no te autoricé se aprontó el jugador de Glenco la estrelló en la barrera al 19 Hernández ahí es va a venir directo la pelota larga arriba al segundo palo el manotazo del arquero Zimeca se pierde el balón al costado lateral que favorece el conjunto de Glenco 5 minutos y 12 segundos lo que le van quedando atención a cobrar ese balón ahí está para jugar esa pelota lanzamiento de mano la va a tirar al área la va a tirar a la olla viene para pegarle a meter de manos en el cobro aquí está con el envío servicio que va rechaza muy bien aparecía el espeje aquí está la cobertura largo va a llegar a marcar Joshua Platt pelota arriba el cabezazo de Rabinoviz el toque que va a venir atención la insisten aquí está creciendo el equipo de Glenco pelota por abajo el rechazo el balón que viene para jugar le van a saltar le van a saltar Maltes que buscaba la pelota que va la prolongan aquí está tocando no pasó el balón la tolaron por arriba la esférica que queda rechazada va a llegar Maltes no la alcanza la pelota que va insistiendo el equipo de Glenco remate por abajo Zimeca que dice tranquilos que se vaya a poner el movimiento ese balón a cobrar saque de puerta atención ahí está para buscar esa pelota va a cobrar ahora el lanzamiento desde el fondo aquí está el pelotazo balón arriba va quedando la pelota el cabezazo la viene a buscar revienta va quedando por aquel costado la tiene ahora en la zona baja allá se venía la contra la pelota que se va yendo por la raya de costado que paraliza el cronómetro dice el árbitro a conversar ahí con los jugadores para cobrar tiro libre allá está meter de manos mejor dicho para que pongan la pelota en circulación viene con el envío balón hacia arriba la tiene por aquella zona Joshua que buscaba el balón abandona sigue favoreciendo a Glenco tres minutos por jugarse este es tiempo suplementario atención la pelota por abajo ahí está el balón la tiene aquí se viene para buscar ese balón el servicio el rechazo va jugando por afuera aquí está insistiendo ahora balón que queda rechaza la busca revienta desde el fondo el balón que trata de buscar Joshua a plata llega arriba aquí está tocando la control ahora Preston Torres la tirogaba para Jaden balón que viene al costado lateral a favor del conjunto de Glenco atención que espere dice el árbitro ha quedado caído paraliza el cronómetro Jaden ahí está paralizado el encuentro se viene para cobrar esa pelota de manos va a cobrar ahora aquí está insistiendo el pecho muy bien allí el 9 que tocaba esa pelota la mandaba a un costado Max Brother balón que va quedando ahí está Maltés insiste Maltés de taco no pasó el balón trababan la pierna revienta la pelota le pedían una mano que juegue dice el árbitro que siga llega el Jacob falta sobre Jacob tiro libre venían agarrando va a pegarle Preston Torres al esférico están jugándose el último minuto y medio que le queda el partido va a llegar Jellman ahí está Jellman para meter esa pelota vamos a ver va a venir el envío Jellman que le piga de pierna derecha trazo largo balón al área quien salta quien busca el manotazo del guardameta que la dejaba frontal ahí está llegando muy bien a la marca ganando en la zona medular aparecía reventando el esférico Joshua Plata al costado para lateral la viene descargando le va quedando minuto y 7 por jugarse ahí se le cruza muy bien en la marca la va teniendo desde el fondo tranquilo levanta el envío pelota que queda picaba allá llegaba la marca Jacob el balón que va a venir va a acercarse Maxwell lo corre en el medio va insistiendo Joshua Plata atención le dieron ángulo de tiro allá el jugador del equipo de Glenco se le cruza muy bien Gavin para sacar esa pelota viene el tiro del centro de Gavin la baja a Maltés se le fue el balón a Christian Maltés lateral 30 segundos los últimos que le quedan al partido marcador 2 a 2 pelota arriba tendremos penales parece señoras y señores el balón que viene rechazado aquí va a llegar a correrla va a aparecer en la marca Max Brother se viene el centro la pelota frontal al área que momento peligro Max Brother que la deja dividida la regaló la tiró al costado aquí está rescatando de manos el equipo de Glenco segundos que le quedan al partido electrizantes balón que se va por la raya final ahora se pierde cuando el árbitro dice que no hay tiempo para más y acabó se terminó vendremos a los penales el segundo period de la época de la época ladies y gentlemen this is going to go to a penalty shootout ¡Gracias! 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 If we can have an official come over to the press box again can we have an official to the press box Steve Tripp to the press box ¡Gracias! ¡Gracias! a lot we are chica a l I L a a l a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 Gol de Glinco 1 a 0 En penales Alvarado número 2 Ahí está Sheldman Para llegar a pegarle a la pelota Sheldman 1 a 0 En penales Viene para pegarle Sheldman Aquí está Toma el impulso La voló La voló Sheldman La tiró arriba El grandote Sigue Atentos Viene para pegarle ahora La falló Sheldman Le va a dar al esférico Hernández Ahí está el 19 Viene con el cobro Golazo Gol de Glinco 2 a 0 En penales Gol de Glinco Lo hizo Hernández Sabillón Sabillón Va por la pelota Sabillón Ahí está Sabillón Gran partido 2 a 2 El compromiso En tiempos reglamentarios Suplementarios Y vamos aquí A la tanda de penales El segundo penal Para los chicos De Belmore Sabillón Que le va a dar Sabillón Sabillón Viene el tiro Gol Colocadito Picadito Adontología El cobro De Sabillón Sabillón 2 a 1 Aquí está Para llegar ahora A cobrar El número 7 Itán Graziosi Itán que hizo un gol En el partido Viene para pegarle Itán Aquí está Itán Graziosi Silop Gol El conjunto De Glenco Lo hizo Graziosi En la primera intervención Me parecía que lo tapaba El arquero Se le fue por Vasco Graziosi Lo hizo Marcador 3 a 1 Viene para cobrar Aquí está Para pegarle Va a venir con el cobro Se lo paró el arquero Señoras y señores Se lo tapó el arquero Ahí está Se lo tapó el Cancer Viro Es sensacional El guardamita El conjunto De Glenco Hernández Lo paró Viene para cobrar Ahí está Para pegarle Ahora Llega González Número 8 Lo perdió Jacob Viene para pegarle González González Y aquí lo hace González Y se termina Golazo Gol De Glenco Señoras y señores En penales Lo ganó El conjunto De Glenco Que se van a celebrar Con sus aficionados Con su gente Así entonces Nosotros le contamos Que a nombre de Millennium Toyota De Héctor Maltés Y Millenium Toyota Es la transmisión Para mayor información Si usted quiere Comprar un carro Vaya Millenium Toyota De Héctor Maltés Allí con Héctor Maltés En Hemsed Puede llamar Al 516 610 7494 Ha sido un placer Enorme Haberles acompañado Ahí se quedan Los chicos De Belmore En el camino Muy bien Ahí entonces Gracias Será hasta la próxima Un abrazo Que tengan Una excelente noche Gracias a los amigos Que han estado conectados En Facebook En YouTube Será hasta cualquier momento Muy buenas noches Para todos Gracias una vez más A Millennium Toyota Y Héctor Maltés Por Llevar a cabo Esta transmisión Por supuesto A los chicos De Belmore Muchas gracias Buenas noches